Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en el desarrollo de la parada número 7, Auditorías Archivísticas de la Caravana Archivística, los talleres teórico-prácticos para la profesionalización. Agradecemos la valiosa presencia de las personalidades que esta mañana nos acompañan, Maestra Laura Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México y Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Maestro Alfonso Rojas Vega, Director General de Gestión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en representación de la doctora Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI. Licenciada Maribel Rodríguez Piedras, Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcal. Maestra Mireya Quintos Martínez, Directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación. Maestro Ángel Estinosa Ponce, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Del mismo modo, agradecemos la valiosa participación y colaboración de nuestro conferencista y panelista, que el día de hoy nos enriquecerán con parte de su gran y vasta experiencia y conocimientos en el tema. Licenciado José Adrián López Frausto, titular del órgano interno de control del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León. En un momento más, nos acompañará también y le damos la bienvenida al licenciado Cristian Francisco Zamora Robles, Coordinador de Archivos de la Contraloría del Estado de Jalisco. Muchas gracias. En este momento, cedo el uso de la voz a la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México y Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Muchas Buenos días Anfitriona Comisionada, su micrófono está apagado, entonces no sé si pudiera apoyarnos para activarlo. Juré que lo había quitado, pero miren, me falló, me falló, dice que le apreté, pero no sirvió. Muchas gracias Magali, por la voz, los saludos a todas y a todos en esta mañana fría, al menos en la Ciudad de México, y saludar con muchísimo gusto a quien nos da la bienvenida, a la anfitrionaza del día de hoy, que es nuestra querida comisionada presidenta del IAP Tlaxcala. Gracias querida Maribel por recibirnos el día de hoy, aunque sea en la virtualidad, allá en Tlaxcala, y por dar ese impulso, esa difusión a esta séptima parada de la caravana archivística. Muchas gracias, saludo también a nuestro donado Ángel, que gusto saludar, aunque sea a la distancia. También, por supuesto, saludar a mi querida Mireia, directora en el Archivo General de la Nación, nuestra aliada permanente en esta materia, como nos coachamos mucho con ella, para que siempre pueda estar integrada de la mejor manera estas paradas. A nuestro amigo Alfonso Rojas, que viene en representación de la comisionada Josefina Román, muchísimas gracias por representar al INAI. Y bueno, por supuesto, a todas y todos los demás que nos acompañan el día de hoy. López Frausto, por supuesto, que nos va a impartir esta conferencia el día de hoy. A Cristian, que de hecho, Cristian Zamora, que participa como tallerista, también el día de hoy, acompañando a José Adrián. Y bueno, a todos ustedes, particularmente, a todas las... ...archivística, que no solamente son de Tlaxcala, sino que nos están acompañando del resto de la República, algunos que nos están acompañando de Oaxaca, por supuesto, vea personas de Ciudad de México, vea personas de nuestro país. Este fue que se impulsó, sí, desde la comisión de archivos documentales, pero que no sería posible si no... ...ignifica que ha quedado con el Archivo General de la Nación. Particularmente con organismos garantes locales, que hacen que la difusión llegue a todos los rincones de nuestro país. Es un proyecto que lo que busca... ...es una de estos... ...y digamos... ...y... ...de diferentes entidades... ...esos temas que son naturales de archivos y de gestión documental, y... ...pues que nos convocan... ... ... ... ...permiten unos momentos, comisionada, no sé si tal vez pudiera ubicarse en otro espacio, se corta un poquito su voz. Vamos a intentarlo sin video, a ver si se escucha bien, y tú me dices, querida Magali. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces, ya no sé bien exactamente en qué me quedé, pero decirles que la intención o que el giro que le intentamos dar en esta coordinación a las actividades de la comisión fue precisamente hacer talleres que no solo fueran teóricos, sino que también fueran prácticos. ¿Para qué? Para poder profesionalizar a las personas servidoras públicas de todo el país con los temas actuales en nuestra materia de archivos y de gestión documental y buscando el cumplimiento de la ley general de archivos y de la normatividad local que en su caso tengamos. En fin, ha sido ya una caravana, esta es la séptima parada de un ciclo de diez en total, con la séptima del día de hoy, pues ya naturalmente estamos cerca de terminar un ciclo completo, han sido diversas temáticas en diversos puntos del país, por ejemplo, la primera la tuvimos en Tamaulipas, hablando de sistema institucional de archivos, luego nos fuimos a Oaxaca con instrumentos de control archivístico, seguimos con Chihuahua hablando de los instrumentos de consulta y guía de archivo, la cuarta nos tocó en Durango con el tema de baja documental, seguimos en Sinaloa con plan anual de desarrollo archivístico, la sexta nos la recibieron en Campeche con el tema de sistema integral de gestión de documentos electrónicos y pues hoy en Tlaxcala que vamos a tener la oportunidad de ver el tema de auditorías archivísticas y yo le voy anticipando a todas y todos que las siguientes tres paradas con las que vamos a cerrar este ciclo, el primer ciclo de la caravana, van a ser en Michoacán, porque vamos a ver el tema de valoración documental, en Chiapas vamos a ver administración y medición de riesgos, y en Guanajuato vamos a ver el tema de archivo histórico, así que yo les pido a todas y todos que sigan atentos a las redes de la comisión de archivos, a las redes por supuesto de Liab Tlaxcala que seguramente vamos a dar seguimiento al resto de las paradas, a mis redes por supuesto para que puedan conocer las fechas que siguen, y como se pueden dar cuenta es un proyecto que lo que busca es abordar desde la óptica práctica, arrastrando el lápiz juntas y juntos los temas que son puntuales referentes para nosotros, para la correcta gestión documental, hoy vamos a revisar el tema de auditorías archivísticas, es un elemento fundamental para poder garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones normativas en materia de archivos, por parte de todas y todos los sujetos obligados, y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, las auditorías archivísticas son una herramienta que nos contempla la ley general, y que lo que busca es que haya una correcta gestión documental a través de las verificaciones a todos los entes públicos, a todos los sujetos obligados, y desde luego, qué mejor que tener en la virtualidad a personas servidoras públicas de todo el país que puedan retroalimentar este tema, que puede ser mencionado, que les ha funcionado en sus sujetos obligados, cómo lo han llevado a cabo, qué documentos ustedes han generado, en fin, es un tema de retroalimentación, es un tema clave que todavía nos falta continuar empujando, de ahí que también, entre otros, el Archivo General haya considerando que era esta una de las temáticas importantes a considerar en la caravana archivística, y es un tema al que no le tenemos que temer, más bien al contrario, hay que prepararnos, hay que hacer frente, hay que aprender para mejorar nuestras áreas de oportunidad. Ya me extendí lo suficiente, me disculpo, además con mis intermitencias en la red, pero bueno, yo ya no ocupo más tiempo del que queremos dar a los expertos, a los dos expertos en la materia que nos van a compartir en esta séptima parada, sencillamente cerrar agradeciéndole muchísimo a LIA Tlaxcala, a todo su pleno, a la estimada comisionada presidenta Maribel, gracias por sumarse, por levantar la mano y formar parte de este proyecto, dando la anfitrionía del evento de hoy. Agradecer también a nuestra máxima autoridad en materia archivística, al archivo general, a nuestro garante nacional, a LINAI, por ser nuestros aliados estratégicos en este gran proyecto. José Adrián, Cristian, a todos los conferencistas y talleristas que se han ido sumando a este proyecto, muchas gracias, pero gracias a ustedes, sobre todo personas, servidoras públicas, colegas, compañeros y compañeras que han hecho suyas cada una de las paradas de la caravana archivística, que por cierto, si no pudieron, o no tuvieron oportunidad de seguir algunas, o de la uno a las seis, no pudieron inscribirse algunas, en el canal de YouTube del INAI, en el canal de YouTube del Info de la Ciudad de México, de una servidora, incluso mi canal personal de una servidora, subimos todas las sesiones, las hemos ido recopilando para ustedes, y estoy segura que si tiene oportunidad, el IAP Tlaxcala también va a poderla subir en su canal. Vamos a fortalecer nuestros archivos, porque de esta manera no solo contribuimos a una mejor administración pública, sino a la tutela efectiva de múltiples derechos, o sea, hay que seguir trabajando para alcanzar este objetivo. Disfruten esta parada, que sea muy provechosa para todas y todos, y nos veremos hasta la siguiente. Les mando un fuerte abrazo a todas y todos, y ahora sí, abriré cámara brevemente para despedirme. Agradecemos las palabras de la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, y coordinadora de la Comisión del Sistema de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. A continuación, cedo el uso de la voz a la licenciada Maribel Rodríguez Piedras, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, y protección de datos personales del Estado de Tlaxcala, para que nos dirija un mensaje. Gracias. Buen día tengan todas y todos los que se han dado cita esta mañana a la parada número 7, denominada Auditorías Archivísticas, de la Caravana Archivística Talleres Teórico Prácticos para la Profesionalización. Sin duda, una gran iniciativa de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, en alianza con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Archivo General de la Nación, quienes siempre han mostrado un gran interés en el tema de archivos que va más allá del simple cumplimiento de lo que marca la normativa. Es de reconocer esa gran labor, que sin duda es en beneficio de las y los servidores públicos e interesados en la materia. Gracias por hacernos partícipes a los órganos garantes de las diversas entidades federativas. Saludo con gran afecto a la maestra Laura Lisset Enrique Rodríguez, comisionada ciudadana del INPU Ciudad de México y coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. A la maestra Mireia Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación, gracias por tu siempre disposición. Al maestro Alfonso Rojas Vega, director general de Gestión de Información y Estudios del INAI, en representación de la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, y acceso a la información y protección de datos personales. Por favor, sea el conducto para hacerle llegar nuestros saludos a la comisionada. Saludos al doctor Aldrin Martín Briseño Conrado, comisionado del órgano garante de Yucatán y secretario de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, así como a mi compañero comisionado Ángel Espinosa Ponce. Del mismo modo, saludo con aprecio a nuestra conferencista y tallerista, licenciado José Adrián López Fraustro, titular del órgano interno de control del órgano garante de Nuevo León, y al licenciado Cristian Francisco Zamora Robles, coordinador de archivo de la Contraloría del Estado de Jalisco. Estoy segura de que los conocimientos que compartirán el día de hoy serán muy enriquecedores para todos nosotros. Asimismo, hago un saludo extensivo a todas y todos los que nos acompañan en esta mañana a través de la plataforma Zoom y las redes sociales. Es un honor contar con la participación de ciudadanía y servidores públicos integrantes de estados como Baja California, Campeche, Chiapa, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Rosa, Núiz, Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y, por supuesto, Tlaxcala, además de compañeros de países como Colombia y Ecuador. Sin duda, los temas archivísticos son de gran interés y esto se ve reflejado con importante participación en este día. Es de vital importancia señalar cómo la gestión documental y archivística es la base y uno de los eslabones más importantes que toda instancia tiene, ya que los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable y son pruebas de las decisiones y acciones que, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, cada uno efectúa. Por lo que es importante que las y los servidores públicos conozcan y se profesionalicen respecto a lo que se debe dar cumplimiento. La temática que hoy nos apremia son las auditorías archivísticas, de lo cual quiero resaltar que la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala señalan que los órganos internos de control y sus homólogos deben integrar el desarrollo de auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo, a fin de vigilar el estricto cumplimiento de lo que se refieren las leyes en comento. La Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, en su reciente reforma publicada en el periódico oficial del Estado el 19 de junio de 2023, además de lo que señala la Ley General, cuenta con un capítulo específico respecto de la auditoría archivística, en el cual se menciona la realización de auditorías archivísticas estatales, las cuales se realizarán de forma aleatoria a los sujetos obligados para evaluar el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos que deben cumplir los sujetos obligados para garantizar la integridad, accesibilidad y conservación de los documentos a través de sistemas de gestión documental y valorar las actividades desempeñadas dentro del sistema institucional de archivos, permitiendo la actualización continua de los servicios archivísticos y estableciendo estrategias encaminadas a mejorar la gestión documental. Indiscutiblemente, aún tenemos áreas de oportunidad respecto de la profesionalización, capacitación y adquisición de conocimientos para dar cabal cumplimiento de lo que estipula el marco normativo en la materia, además de que si la teoría es compleja y la práctica es un poco más y cada sujeto obligado necesita saber qué hacer y cómo afrontar cada uno de sus diversos escenarios. Es por ello que aplaudo iniciativas como esta y nos sumamos en las acciones que encaminan el acercamiento y consolidación del conocimiento en la materia. Sin duda alguna, aún hay mucho camino por recorrer, pero pueden estar seguros de que a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala seguiremos trabajando de manera colaborativa en pro de la gestión documental y archivística. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la licenciada Maribel Rodríguez Piedras, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Es momento de ceder el uso de la voz al maestro Alfonso Rojas Vega, director general de gestión, información y estudios del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en representación de la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Pues miren, muy brevemente, nos da gusto, obviamente, a nombre de la comisionada Josefina Román, estar presente, por supuesto, acompañando en esta parada número siete. Nos da mucho gusto que estas... director, maestro Alfonso, se corta un poquito su voz. Gracias. 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 Permítanme un momento, por favor, en lo que el maestro se vuelve a conectar. Gracias. 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 Si no tienen inconveniente, en lo que el maestro se vuelve a conectar, cederemos el uso de la voz a la maestra Mireia Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación, para que nos dirija también un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En nombre del doctor Carlos Enrique Luis Abreu, nos complace estar aquí, en esta caravana, una más. Y, por supuesto, felices y contentos por esta iniciativa. Y como ya lo ha recalcado la comisionada Laura Lisset, para nosotros es sembrar en un estado más y con esta audiencia a nivel nacional, esta cultura archivística que por ley tenemos la obligación, y qué mejor con socios estratégicos, aliados estratégicos, y un vínculo y enlace entre instituciones que estamos vinculadas directa y estrechamente con el tema archivístico. Y más para hacer valer una ley que, pues bien, ya estamos prácticamente en un momento en el que tenemos que empezar a ver que esta implementación se materialice cabalmente, y por ello la importancia de promover el tema de las auditorías archivísticas. A lo mejor en el 2019 decíamos, bueno, no sabemos del tema, venimos entrando, venimos conociendo, o va entrando la ley, pero ya estamos en 2023, cerrando 2023, comienzos del 2024, y pues la intención es saber cómo estamos, que estas caravanas sean para una autoevaluación, empecemos por impulsar las medidas preventivas, cultura preventiva, todo mecanismo que ayude a la prevención es bueno, y las instituciones también lo deben de considerar, y en materia archivística se debe de considerar. ¿Preventivo a qué? Preventivo a que pueda pasar alguna situación irregular fuera de la ley y que ahora te lleve a un margen de responsabilidades, y eso es para servidores públicos. Entonces hay delitos archivísticos, no se olviden, y la materia preventiva o la cultura de prevención aplica. ¿Y qué mejor cuando hablamos de auditoría? He tenido la experiencia de que cuando les comentamos a los servidores públicos a nivel nacional de este tema, bajo el enfoque de auditoría, no concebimos que la auditoría siempre, por lo regular, y me atrevería a decir que en un 100% viene a ayudar, identifica áreas de mejora, cinco minutos de humildad, necesitamos a los auditores al lado de nosotros para identificar si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, me falta algo, o de forma preventiva, identificar aquello que pudiera ponerme en riesgo a mí y a la institución. La auditoría te lleva a lo preventivo, te lleva también a lo correctivo, y es ahí donde también tenemos que enfocarnos a que las auditorías son necesarias. No soy experta, las he vivido en carne propia, como yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, pero yo cada auditoría que he estado atendiendo siempre me deja áreas de mejora, áreas que yo puedo identificar gracias a quien me observa, aunque no sean especialistas en mi materia. Corrijo, bueno, más bien reafirmo, aunque no sean especialistas en mi materia, pero ojos no viciados, ojos nuevos, ojos que vienen con su formación de auditor, eso ayuda porque es un complemento para los que estamos muy involucrados en la especialidad y que a veces perdemos muchos elementos que deben de ser considerados y que ahí los auditores, en la mayoría de los casos, por supuesto que vienen a ayudar. Es importante que consideren mecanismos de verificación en archivos, no existen, no los conocemos, no estamos asociados, familiarizados. Es un poco cuando yo les comparto la importancia de que los que estamos en archivos y nosotros tenemos que vernos también como administradores. Esa camiseta del buen administrador, de tener control, pero también de tener mecanismos de verificación. Cierro con esto a manera de reflexión y lo he compartido en otros foros y escenarios. Cuando nosotros llegamos a esta administración y tomamos de tus mismas obligaciones de transparencia, de lo mismo que has ingresado aquí como un trámite ordinario, tomo los inventarios, tomo esa guía, tomo ese catálogo y me voy a tus instalaciones y te pido que verifiquemos y cotejemos y que tengamos la certeza de que lo que tú pones en papel, si es, coincide, checa, físicamente lo estás viendo, al interior corresponde archivísticamente a lo que nos pide una ley, una normativa y me llevo muchas sorpresas. Algunos caemos en la simulación nada más por cumplir. Ojo, estás en riesgo. Estás dejando a una institución vulnerable a que pueda suceder cualquier tipo de situación, pensando en que todo lo que tú puedas publicar y que declaras que tienes y que así lo tienes, en el momento que te ingresan algún tipo de requerimiento, y no hablo nada más de transparencia, de fiscalización, es ahí donde estamos en aprietos. Ventana y puerta fácil, declara la inexistencia, cuidado. Hoy hablar de inexistencia también es hablar de delitos archivísticos. La eliminación y el ocultamiento deben de ser considerados dentro de las instituciones hoy como un delito, porque así lo pide la ley. Si no lo tienes, dame un sustento del por qué no lo tienes. Una de dos, causó baja o se siniestró. Pero ya eso de que no lo tengo porque se lo llevaron es delito. No lo tengo porque alguien lo está ocultando es delito. Es hablar con un poquito más de seriedad. El tema lo trae implícito y más cuando estamos hablando de que alrededor de los documentos, ahí con los documentos, están servidores públicos que pueden ser sujetos a una observación o a llevarlos a un ámbito de responsabilidades o inclusive pones en una situación crítica a tu institución por no tener los documentos como deben de ser. El AGN comprometido con este tema tiene como objetivo sacar en este año ya la actualización de la guía de auditoría archivística. Va la guía de auditoría archivística acompañado de un código de ética del archivista. O sea, también es hablar de principios éticos del archivista. Es cómo te conduces. Qué es lo que tenemos que hacer en la materia, pero también es cómo nos conducimos éticamente, profesionalmente en el manejo de información. Muchas gracias, enhorabuena con la jornada. Estamos seguros que va a ser de mucha retroalimentación. Es un tema muy, muy, muy bonito. Creo que es muy importante que las secretarías de función pública, las contralorías, las auditorías superiores, se involucren. El artículo 12 así lo tiene. Ellas son los responsables de vigilar el cabal cumplimiento de una ley general de archivos, de una ley estatal de archivos. Si no tienes ley estatal, no te preocupes, te aplica la ley general. Y hay causa para que pueda ser observado o vigilado cualquier procedimiento que no se cumpla de acuerdo a la lectura de una ley general. Bienvenidos a todos. Les damos de verdad, de verdad un banderazo de salida con mucho, mucho, mucho corazón, mucho amor, porque sabemos que es necesario. Y más en estos aires que se respiran de término de gobiernos, de gobiernos sexenales o de municipales. Entonces, es importante que estemos atentos y alertas a que cualquier tipo de delito archivístico pueda prevenirse y, por supuesto, coadyuvar para que la cultura archivística permee y sirva para que la rendición de cuentas, la transparencia y el rescate y recuperación de la memoria histórica exista, se materialice de acuerdo a lo que nos pide una ley general de archivos. Enhorabuena con la jornada. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Agradecemos el mensaje de la maestra Mireia Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación. A su vez hacemos mención que el maestro Alfonso Rojas Vega tuvo unos pequeños problemas con su conexión, entonces daremos inicio a lo procedente. A continuación, haremos toma de la captura de la pantalla oficial. Le solicitamos muy amablemente que nos hagan el honor de encender sus cámaras para la toma respectiva. Muchas gracias. Sin más preámbulo, procederemos a dar inicio con la conferencia denominada Auditorías Archivísticas, la cual será desarrollada por el licenciado José Adrián López Frausto, quien actualmente funge como titular del órgano interno de control del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León, de quien podemos ver su semblanza y trayectoria en la pantalla. Aprovechamos este espacio para mencionarles que el licenciado José Adrián López Frausto, al finalizar su participación, abrirá un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas y, para efecto del registro de asistencia, este será enviado durante el desarrollo del evento a través del chat de la sesión de Zoom y de la transmisión en vivo por Facebook. Les solicitamos, por favor, que revisen que su nombre y correo electrónico estén escritos de manera correcta. Por lo antes expuesto, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestro conferencista. Adelante, licenciado. Muchas gracias a todos ustedes, en especial a la comisionada Laura Lisset por la invitación, a la comisionada Maribel Rodríguez por permitirnos estar en este evento tan importante. Me parece que es muy importante, como lo han venido mencionando, que las personas servidoras públicas de las diferentes instituciones conozcan un poquito de qué se trata la auditoría archivística y no vean a los órganos internos de control como enemigos o como alguien que nos va solamente a sancionar o que solamente está señalando o nos está haciendo ver nuestros errores. No, al contrario, creo que hay que verlo como un aliado, como bien lo menciona. Y son instituciones o unidades administrativas que desde afuera nos empezamos a denotar como, pues en el ámbito como personas que señalamos o que podemos contribuir a una mejora continua a prevenir. Realmente un órgano interno de control es el objetivo, prevenir posibles riesgos o mitigarlos en su momento para ayudar a la institución a fortalecerla. O sea, el órgano interno no son, pues digamos, verdugos de los servidores públicos o que solamente estamos en persecución contra ellos. Al contrario, creo que estamos para apoyarlos. Entonces, dicho esto, me gustaría continuar muy rápido la presentación para efecto de tratar de terminar ahí el tema. Si tienen alguna duda, con todo gusto o pregunta, con todo gusto pueden hacerla llegar y pues trataremos de resolverla. Si puedes ayudarme a darle la siguiente filmina, por favor. Esta plática, digamos así, está basada en cuatro puntos. Me parece que es un control interno, un concepto de auditoría para ver si tenemos al menos la noción general de qué consisten las auditorías, los objetivos de una auditoría archivística y la metodología que en lo particular considero que sería lo estructural. Quiere decir que esto es lo mínimo que yo advertiría en una auditoría o bien yo implementaría como auditor dentro de una institución. Podemos complementarla, podemos hacerla mucho más extensa. Esto depende mucho de nuestros recursos humanos para especialistas de auditores, nuestra institución que tan grande es y ver las mejoras que se pueden realizar. Adelante, por favor. Yo esto, el control interno, adelante. Se menciona, ¿qué es un control interno? Pues, bueno, tiene este varias acciones señaladas, como por ejemplo proteger y conservar un patrimonio, confidencialidad y oportunidad de información, eficiencia eficaz en las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Estas son las que por default tendrá un control interno que suministrar o que vigilar, porque al final de cuentas proporciona una seguridad razonable para la institución y decir, a la institución que tiene un órgano interno, pues tendría que al menos dormir tranquila en el sentido que hay alguien que puede ayudarlos o coadyuva para poder mejorar la administración de una institución. La Organización de los Estados Americanos nos ha puesto varios lineamientos, varios manuales que nos dicen cuál es la función propiamente de un órgano interno, cuál sería la función y para qué sirve, más allá de un procedimiento de responsabilidad, más allá de una sanción, es preventivo. Hablaba la licenciada Mireia que tenemos que ser preventivos y no reactivos. Efectivamente, coincido totalmente. El órgano interno es para prevenir posibles irregularidades y en su caso corregirlas si las llegamos a detectar. No me voy a dejar mentir, sobre todo cada vez que hay un cambio de administración, ya sea municipal, estal o institucional, o bien a nivel presidencial, pues por arte de magia desaparecen documentaciones. Por ahí vemos pilas de documentación rota en la basura o incluso quemada. Bueno, eso en otros países, aquí en México casi no pasa. Vamos a ser claros. Y en lo particular nos damos cuenta, bueno, ¿y la sanción dónde está? A partir de la Ley General de Archivos Bueno Establecido, los códigos penales de los estados en la mayoría ya tienen una sanción para ese tipo de acciones. Bueno, precisamente este tipo de acciones se emitía con controles internos. Adelante, por favor. Estas acciones, pues tenemos que tener obviamente documentado qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros deberes, ¿sí? Y precisamente estos controles que la misma ley nos puede o nos obliga a tener, como por ejemplo, nuestro sistema institucional de archivos, nuestros manuales, nuestros coordinadores, esos son los quienes se encargan de establecer un control previo para que cuando llegue un órgano interno a vigilar, pues al menos mínimamente ya podamos tener una ruta de auditoría. Y me podemos decir, bueno, ¿y cuál es nuestra obligación? Se supone que ya todos debemos conocer, por la Ley General de Archivos, que los deberes como sujetos obligados es de mantener la documentación en los archivos en orden original, ¿sí? Como fueron producidos en orden lógico y cronológico. Y además de ello, tener que estos archivos estén de acuerdo a su producción, una organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y una conservación. Es como nos marca el artículo 12 de Ley General de Archivos. Trate de establecerlo como una ley general para que fuera a nivel república y no meternos en particularidades de leyes estatales. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuál es en sí? Repito, la función del órgano interno es vigilar el estricto cumplimiento de la ley de archivos, entre otras cosas. Pero en particular, en temas de archivísticos, es vigilar el estricto cumplimiento de la presente ley. Ahí nunca menciona si voy a ser condescendiente, si hay criterio de oportunidad, o bueno, esto te la paso. No, es el estricto cumplimiento de la ley. Entonces, órgano interno que es amigo o que se ve como amigo de la institución, pues no está haciendo del todo bien su trabajo porque algo está haciendo mal. Aquí nos gusta que nos vigilen. Aquí nos gusta que nos señalen, que nos sancionen, o que nos enaltezcan, o mejor dicho, nos revelen nuestras áreas de oportunidad a nadie. La naturaleza del ser humano es siempre cerrada a una retroalimentación. Eso es por naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. No obstante ello, los órganos internos, al menos un servidor, ha tratado de concientizar a los servidores públicos de la institución para efecto de, no lo vean, insisto, como un área, como un verdugo, sino que un coadyuvante dentro de la administración pública o dentro de la institución. Y también, como parte de un escudo para que las cuestiones internas vamos a empezar a mejorarlas para que, previamente, como mencionaba la licenciada Mireia, es no simular que tenemos un orden administrativo, sino que realmente se tenga y poderle darle a la ciudadanía acceso a la información que tanto necesita. Adelante, por favor. Dicho esto, me gustaría entrar en el concepto de auditoría. Todos vemos que existen auditorías y todos escuchamos que la auditoría nos va a llegar, que nos va a sancionar o que nos van a vigilar, pero entendemos qué es una auditoría. Adelante, por favor. Sabemos qué tipo de auditoría. Recordemos que hay auditorías financieras de gestión, de desempeño, en este caso archivísticas, pero ¿qué es una auditoría? En sí es un examen objetivo, sistemático, profesional y posterior a las operaciones financieras, administrativas y de gestión practicado con la finalidad de verificarlas y evaluarlas. Me gustaría hacer un énfasis en esto, verificar y evaluar. Es decir, nosotros verificamos, uno, que se revise lo que se llevan a cabo y dos, si esa mecánica o esa estrategia es, digamos, lo más cercano o apegada a la ley. ¿Por qué? Pues porque tenemos que, recuerdo, verificar el cumplimiento estricto de la norma. Entonces, a través de observaciones, hallazgos y recomendaciones, es que un órgano interno puede coadyuvar con las diferentes áreas administrativas y sobre todo con el archivo. Me parece que es un área estratégica la dirección de archivo, aunque a muchas personas le resten valor. Para mí es un área estratégica porque, al igual que una dirección jurídica o una dirección de administración. ¿Por qué? Porque el archivo genera nuestra historia, genera nuestro comprobante de qué estamos realizando en una administración. Si nosotros, como órgano interno, queremos sancionar o entrar al tema de una investigación y no tenemos ninguna documentación en un archivo, ¿cómo comenzarlo? Pues, muy poco serviría a la investigación porque no tendríamos dónde basarnos. Entonces, la documentación es de vital importancia no sólo para las sanciones, no sólo para la administración, sino para resguardar una memoria institucional, como ya todos lo sabemos. Entonces, dicho esto, ¿qué es una auditoría? Me surge la siguiente. ¿Qué es una auditoría de gestión? Porque no puedo hablar de una financiera porque no estamos hablando, entre comillas, de dinero. Sin embargo, les platico esta anécdota. En temas de responsabilidad, la ley de responsabilidades nos dice propiamente que tenemos que vigilar o tenemos que resguardar en temas de responsabilidad los recursos financieros, económicos, perdón, financieros, materiales y humanos. Entonces, si trasladamos o traducimos que un documento está erogado de un gasto público, entonces es un tema financiero. Si también establecemos que quien opera un archivo, quien está dentro de los archivos o bien quien trata documentación que forma parte de una institución es un recurso humano de la institución, entonces sí estamos atendiendo a la ley y por tanto son factibles de responsabilidades. Solamente se hace una cuantificación a cuánto asciende el daño para poder dictaminar o en este caso resolver un procedimiento de responsabilidad y un daño al erario público. Entonces, para aquellas personas que no estamos acostumbrados en este tema y que nos digan no, pues no estoy yo dañando el erario, solamente es un documento o bien yo estoy desviando mis recursos o nosotros como servidores públicos somos recursos del Estado y al ser un recurso humano del Estado somos objeto de sanción. Entonces, si quisiera dejar esto muy puntualizado para que pues tengamos cuidado a la hora de hacer nuestro trabajo de tratar de hacerlo profesional porque sí puede haber sanciones y se puede trasladar desde algo económico hasta una sanción ya de materia penal. Entonces, ¿qué es una gestión o una auditoría de gestión? Bueno, es el proceso de examinar y evaluar actividades realizadas en un sector entidad de programa proyecto u operación esto dentro del marco legal bajo los estándares de eficacia y eficiencia y economía. Sin embargo, me voy a centrar más en la eficacia y la eficiencia es decir, hago lo que puedo con lo que tengo pero en un menor tiempo de una mejor manera para efecto de racionalizar el gasto y en ese centro al tema económico. Adelante, por favor. Entonces, dicho esto me parece a mí que es importante establecer las auditorías archivísticas si entrando en materia como tal por favor la siguiente si me gustaría establecer cuáles son los objetivos en toda auditoría archivística que es valorar las acciones y la eficiencia del sistema institucional de archivos evaluar y verificar el cumplimiento normativo verificar y evaluar los procesos de gestión y aquí me entro a un tema del sistema institucional de archivos mucha gente cuando estaba yo como director de gestión documental me preguntaba oye, es que no tengo un software no tengo algo que me pueda con el que pueda cumplir nuestro sistema institucional de archivos entonces nuestro objetivo como auditores al momento de llegar con una coordinación de archivos precisamente o a la institución precisamente es verificar y valorar este sistema y cómo está compuesto bueno, desde que tenemos una oficina de correspondencia común un coordinador de archivos un archivo de trámite un archivo de concentración y en su caso un histórico entonces eso en sí conforma un sistema institucional de archivos además de los procesos no propiamente tenemos que tener un sistema automatizado la gente al menos aquí en Ebolion ha confundido mucho el sistema de archivos con un sistema automatizado de archivos que son dos aspectos muy distintos y lo primero que nosotros llegamos a verificar la institución es la institución o la creación de un sistema institucional de archivos entonces si quieren tomar nota en ese aspecto el primer checklist que hacemos es verificar este sistema eso es por naturaleza lo que hacemos después Ebol verifica el cumplimiento normativo que hacemos nosotros más adelante lo voy a explicar un poquito más a detalle es solicitar la documentación de apoyo en este caso legal para efecto de verificar si tiene manuales políticas criterios lineamientos reglamentos enfocados al archivo y después de ahí que lo vamos a pedir ahora sí establecer y hacer un cruce de información si efectivamente estamos cumpliendo con ese marco normativo después de ello verificamos y evaluamos los procesos de gestión documental no es otra cosa que revisar y dar seguimiento a tus procesos archivísticos es decir ver que el expediente se encuentra integrado con los elementos necesarios hacer las transferencias hacer nuestros inventarios tener nuestra instrumentación de control y revisión archivística perdón de control archivístico y verificar que efectivamente lo que tú dijiste que tenías en esos controles se hubiera a cabo de manera operativa adelante por favor después de esto es aquí donde me voy a centrar un poquito más en la metodología la metodología archivística de la auditoría perdóname adelante se centra desde mi punto de vista en estos cuatro factores estructural documental normativo y una revisión física voy a dejar un espacio un momento para tocar temas de responsabilidad administrativa y algunos algunas anécdotas que nos ha tocado verificar o tener conocimiento que se han suscitado en las instituciones en tema estructural pues verificar el sistema de instrucción de archivos como se lo mencionaba que esté formando establecido en tema documental comprobar la elaboración y actualización de los instrumentos normativo revisar el cumplimiento de las exposiciones semanales tendientes a regular la producción y en este caso la revisión física realizar visitas e inspecciones a los diferentes archivos adelante como iniciamos nosotros una auditoría bueno más allá nosotros tenemos nuestro reglamento de operación para las auditorías en este caso aquí en Nuevo León o al menos en esta institución le denominamos inspecciones porque inspecciones porque queremos distinguir entre una auditoría financiera a una auditoría a una inspección porque realmente la inspección va más allá que la auditoría la auditoría checamos a veces en temas que cuadran los números que cuadren temas administrativos en las cuentas que estén bien registradas que realmente la oragación y comprobación del gasto esté vinculado a un objetivo no sé si aquí manejemos el sistema PBR que es presupuesto basado en resultados me parece que el INAI sí lo maneja recuerdo si alguna otra institución más lo llega a manejar pero es precisamente verificar que cada peso que nosotros gastamos del área público esté enfocado a un objetivo y que ese objetivo dé un resultado y cuál sigue ese resultado porque recordemos esta máxima lo que no se mide no se puede mejorar si nosotros no tenemos algún aliciente o algún método para medirnos evaluarnos y saber si estamos haciendo las cosas bien siempre vamos a estar en la en la disyuntiva estar haciendo bien las cosas estar haciendo mal que me falta porque como lo mencionaba la licenciada Mireia efectivamente nosotros en el día a día nos centramos en nuestra actividad y no vemos nuestras oportunidades no vemos nuestras grietas y lo peligroso a veces es que esas grietas por muy pequeña que sea va acrecentándose acrecentándose que llega un momento en el que no podamos pararla y es cuando vienen las sanciones tanto administrativas como como penales entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros como auditor? llegamos primero previamente a 15 días previos lo hacemos al menos aquí con nosotros es generamos un oficio en el que remitimos el aviso al titular del área en este caso de archivística y de ese de ese de ese archivo se desprenden varios requerimientos entre ellos señalamos una fechillora dentro del del horario laboral para hacer una entrevista ¿a quién? hablando de archivos al área coordinadora y al área operativa dentro de dentro de esta entrevista o en ese de esos requerimientos del oficio vamos a verificar perfiles si temas de planeación los diagnósticos que ha realizado el área la administración de riesgos que tiene que realizar que tiene que realizar sus manuales las asesorías que realiza cuáles son los criterios adoptados e incluso si tiene los recursos necesarios y humanos para llevar a cabo la administración de un archivo como área coordinadora si bien no la tiene bueno necesitamos también saber en caso es el impulso que él le ha dado o ella en este caso hablamos del servidor público le ha dado hacia su titular o en este caso al plano directivo superior si hay si ha tratado de plasmar o si ha impulsado esto ya si no está dentro de sus manos bueno se verifica se valorará el tema de la observación pero si nosotros verificamos que el área coordinadora impulse tanto el tratamiento al interior como gestionar los recursos humanos y financieros de hecho verificamos también si tiene un presupuesto anual a cuánto asciende el presupuesto y si él tiene un control al menos empírico del gasto que se está rogando porque pues al final del día él como dijo la licenciada son administradores los archivistas tenemos que volver los administradores tanto de los recursos humanos que tenemos los recursos materiales y administración del recurso económico que nos proporciona entonces nuestra planeación tiene que ir enfocada a cuánto gasto vamos a erogar qué tanta necesidad tenemos en el archivo pero para poder saber nuestras necesidades necesitamos elaborar un diagnóstico un predocumento o algún documento que sea un anteproyecto de presupuesto para saber cuáles son mis necesidades si no tengo yo eso cómo voy a saber qué necesito entonces si no lo tienen para mí es una observación y eso es materia de al principio no de responsabilidad poder un criterio de oportunidad pero para la siguiente auditoría él tiene que tener o esta persona tiene que tener diagnósticos planeaciones elaborar sus perfiles y tener administraciones de riesgo luego de eso vamos a entrevistar a las áreas operativas a todo aquel que sea responsable de un archivo de trámite archivo de concentración o en su caso un histórico y verificar qué controles y qué medidas toma él o ella para poder tener una correcta administración en el archivo como puede ser esto bueno que tenga sus inventarios sus bitácoras de de registro para saber de los préstamos cuántas ocasiones hace juntas o feedback hacia el personal para determinar o asesorar a la propia institución en temas archivísticos entonces eso es a grosso modo en un principio nada más de entrada es lo que estamos pidiendo adelante por favor luego a nivel estructural ya me voy más enfocado a la coordinación de archivos y operativas todo todo tiene que ser evidencia documental no es viable que me diga un coordinador de archivos si es que estoy ya pidiéndolo o si hablé con tal persona y ya estamos planeando nuestro proyecto del siguiente año eso para mí la palabra no vale a mí lo que vale es un documento recordemos que la manera en que nos podemos evidenciar o podemos justificar nuestro trabajo es a través de elementos documentales en cualquiera de sus soportes entonces también me tienen que presentar y la instrucción que yo le tengo a mis auditores es evidencia documental si no tiene una evidencia documental no es factible tenerla por solventada la observación o bien no señalar la observación se tiene que señalar y puntualizar entonces digo un paréntesis yo creo que me van a odiar si sigo aquí la gente que está a nivel nacional la verdad no me van a querer de contralor ahí pero bueno es otra cosa luego después de ahí con la coordinación de archivos me voy al informe anual necesito ver detalladamente su cumplimiento su programa anual porque luego pasa no sé si les ha tocado que hacemos un programa anual enfocado al archivo y de repente nos ponemos metas demasiado inalcanzables o inalcanzables o nos ponemos cosas irreales o tenemos actividades líneas de acción sin ton y son la realidad es que nosotros verificamos que tenga este plan anual o este informe anual primero el cumplimiento detallado de su programa y que este esté por ley publicado en nuestra página oficial si no llega a estar publicado es materia de observación pero ojo si ellos me dicen oye es que yo no estoy relacionado o yo no estoy encargado de publicar las cosas es el área de informática o de tecnologías y yo ya he insistido que me lo publiquen bueno entonces verificamos y le pedimos evidencia documental donde esta área de archivos o la coordinación de archivos ha insistido o ha instado a las áreas pertinentes para llevar a cabo este cumplimiento de esa manera es la única en la que se puede quitar la observación fuera de ahí no hay excusa al menos desde mi punto de vista como auditor y como contralor esa es la instrucción que yo les tengo a mis auditores luego también les pido al área coordinadora un calendario de visitas a las áreas productoras de la información ¿por qué? porque si nosotros como coordinador de archivos no visitamos y no observamos cómo están operando nuestros compañeros cómo queremos hacer planeación cómo cómo te queremos prevenir los posibles riesgos o cómo podemos actuar lo ideal es que el coordinador de archivos se salga de la oficina se remangue las mangas y se ponga a arrastrar lápiz pero también es voy y visito mis áreas para saber qué necesidades tienen dónde están los riesgos les platico anécdotas cuando yo era director de gestión documental recorría la institución a las diferentes áreas y empezaba a observar llegaba a platicar saludar buenas tardes buenos días cómo ha estado qué tal de trabajo no más de dos minutos pero empezaba a ver que las personas tenían café al lado de los expedientes que los expedientes estaban apilados arriba de un cesto donde tiraban la basura entonces para mí eso era empezar a hacer un checklist es decir estos son temas de riesgo de ahí nació la necesidad de tener un manual para bueno la gestión documental aparte de un manual contra los riesgos y y y del control archivístico para efectivamente prohibir todo ese tipo de acciones pero si no salimos a campo si no tenemos esa esa premisa o esa o tenemos esa cultura de empezar a visitar las áreas y hacer una especie de auditoría sin ser una auditoría es simplemente voy a hacer una inspección voy a verificarlo voy a ver qué están haciendo a lo mejor en ese procedimiento si son observadores van a ver que los expedientes se pasan de mano en mano a veces y el control y esta área por qué lo tiene y se van a encontrar expedientes de un área en otra porque eso es lo que realmente pasa cuando no tenemos algún control entonces por eso es que al coordinador de archivos yo le exijo las visitas a las áreas productoras que levante bitácora o un acta o una minuta en saber qué encontró cuáles son las observaciones que ellos han admitido o mejor dicho cuáles son las oportunidades cuáles son sus necesidades para que a partir de ahí él pueda hacer un diagnóstico y planear en el programa anual alguna mejora luego verifico las reuniones del grupo interdisciplinario el grupo interdisciplinario es importantísimo y necesito saber cuántas veces al año se reúnen y eso no nada más como el club de Tobit y que aquí platicamos no es saber vamos a llegar a un punto en específico cuáles son nuestros compromisos y quiénes estuvieron presentes entonces quiero saber si también el coordinador de archivos gestionó e impulsó estas reuniones del grupo interdisciplinario porque es importantísimo de ahí se toman las decisiones de valoración me están comentando que se corta el audio no sé si si están escuchando bien se escucha perfecto ok entonces gracias entonces continuamos con esa parte del grupo interdisciplinario pero si no tienen esas reuniones o no me o no me dejan en evidencia documentada esas reuniones para mí es una observación es un incumplimiento a la ley luego de eso voy al seguimiento de acuerdos adoptados en un grupo interdisciplinario porque no solo es reunirnos y platicar y ver cuáles son nuestras necesidades sino también es qué hacemos para cumplirlas si no tenemos esas reuniones con coordinación de archivos entonces es materia de observación y hablo mucho con la coordinación no porque tenga algo en específico o alguna fijación solo es ¿podría? gracias repito un poquito entonces la reunión de grupo interdisciplinario tiene que finalizar en un documento y ese documento hay que darle un seguimiento y quiero saber si se le está dando el seguimiento óptimo a los acuerdos adoptados porque si nada más se reúnen por reunirse o si se llevan a cabo compromisos si esos compromisos no se cubren es materia de observación e insisto no es un tema de fijación hacia la coordinación de archivos o es que traiga una persecución a las áreas de coordinación coordinadores no es simplemente que las coordinaciones de archivo para mí son las más importantes en aspecto archivístico porque son los que lideran coordinan precisamente como su nombre lo dice y establecen mecanismos y métodos para la protección del archivo entonces son los que mayor responsabilidad tienen tan es así que la propia ley les da un nivel de director y como nivel de director bueno hay que comportarnos como directores luego de ahí establecemos a las áreas operativas evidencia documental de los mecanismos de control ¿qué mecanismos has adoptado? es decir tienes controles de registro a quién le presta las documentaciones ese control de registro a quién le presto documentación tiene un deadline es decir cuánto tiempo se lo vas a dar a prestar y luego también tiene un apartado de observaciones donde en qué estado prestaste tu documento o mejor dicho tu expediente y cómo te lo regresaron entonces esa parte documental también la revisamos es parte de una de una auditoría estructural y que tienen la instrucción los auditores de verificarlo ¿por qué? pues porque ahí nacen las áreas de oportunidad y podemos hacer una observación preventiva o una recomendación preventiva oye estás bien tienes un control pero hay que fortalecer este control porque no me estás poniendo la firma o no tiene un apartado que me digas cuándo es el máximo tiempo con el que tiene que quedarse el expediente para préstamo no me tienes aquí observaciones o a ver estas observaciones que determinaste en tu bitácora de préstamo y tú advertiste que tiene un daño esa documentación o que le faltaba un documento ¿por qué no diste vista al órgano interno? entonces todos esos aspectos nosotros los verificamos dentro de una auditoría después de la bitácora de observaciones en este caso como les mencionaba es ver si está documentado cuántas vistas les han dado o si bien han llamado la atención alguna persona que tenga acceso al expediente o si lo tienen rayado algún maltrato todo eso lo verificamos bitácora también de préstamo de cliente como lo mencionaba un registro de transferencias primarias y secundarias y qué nivel de control tienen es decir tiene fecha tiene firma tiene estado observación tiene el tema de cuántas cajas son perdón tiene un registro de quién autoriza quién revisa y quién recibe luego algo que pues no fue criticado pero sí fue como que algo novedoso en cierto aspecto es un registro de asistencia nosotros pedimos el registro de asistencia de todos los que componen el archivo ¿por qué? pues porque voy a a veces evaluamos no es que siempre a veces sino que evaluamos si están faltando si están llegando tarde porque aún y cuando tengas un castigo que es te rebajan el sueldo insisto es un recurso humano entonces sumamos los minutos que te llegaste tarde al mes y esas son las horas hombre que no trabajaste por lo tanto es un daño al agario público por eso nosotros verificamos el registro de asistencia de saber quién está llegando tarde cuántas veces en el año llego tarde si de los 20 días me llegaste los 20 días tarde bueno eso es un problema ¿por qué no estás resguardando los archivos? ¿por qué no estás cumpliendo con tu trabajo? entonces eso es un motivo de observación y una posible sanción en este caso a través de un procedimiento de responsabilidad administrativa adelante por favor luego nos vamos a la etapa documental que es la comprobación de la elaboración y actualización de los instrumentos de control y consulta archivística que han establecido la institución estamos hablando del cuadro general de clasificación archivística el catálogo de expresión documental el archivo y los inventarios pero adelante por favor aquí me llama mucho la atención y no me van a dejar mentir las personas que estamos en institutos de órganos garantes e incluso el archivo general de la nación había sujetos obligados que presentaban en la plataforma nacional como catálogo de expresión documental un excel con 5 mil expedientes y de administrativos y luego 3 mil expedientes de jurídicos y eso no tiene una normatividad mejor dicho no tiene una metodología de acción o de elaboración del documento para mí eso no es un carido no es un cuadro general de clasificación archivística el archivo general cuenta con guías para la elaboración de eso y te pone parámetros pautas de qué es los requisitos mínimos entonces con base a esa guía nosotros verificamos si nuestros instrumentos de control reúnen esa metodología si no está con esa metodología es motivo de observación ¿por qué? porque entonces me estás diciendo que lo que tú registras de manera equivocada controlas de manera equivocada entonces no es así como nosotros debamos tener nuestros instrumentos nuestros instrumentos deben como bien lo mencionaban es lo que tú publiques se tiene que reflejar y se tiene que ver si no está así entonces algo estás haciendo mal y eso es materia de observación luego estos criterios mejor dicho solicitar evidencia documental de los criterios del destino final de la documentación ¿qué criterios y cuál es tu metodología que adoptaste? y si en verdad sigues esa metodología porque si me dices que lo haces de determinada manera en el documento pero en la realidad lo haces de otra forma entonces es materia de observación e incluso una posible sanción a través de un procedimiento de responsabilidad pero si siempre verificamos todo en evidencia documental qué es lo que tú estás actuando el registro de inventarios y realmente están firmados por quién están firmados y por el emisor y por el receptor quién verifica en qué estado se encuentran porque recordemos que con los inventarios vamos a ver qué tenemos y cuánto tenemos y en dónde lo tenemos entonces el registro de inventarios es muy importante porque realmente nos da una pauta de saber cuántos aspectos económicos vamos a destinar para llevar a cabo tener un control en la gestión documental de nuestra institución luego el registro de la documentación que llega desde que vamos a la oficina de correspondencia y verificamos que estas personas cumplan con las 3R primero reviso recibo y posteriormente registro si se cumplen efectivamente con esa metodología si no se cumple con esa metodología es materia de observación ¿por qué? pues porque no tienes un control real de lo que está llegando y si se le da seguimiento después verificamos y pedimos evidencia documental de los dictámenes y actas de baja documental transferencia primera y secundaria me regreso un poquito en el registro de la documentación nos tocó en alguna ocasión que que personas recibían documentación dirigidas a otro ente y luego la tachaban y la al final la atestaban o firmaban ahí entonces yo me preguntaba oye esta esta documentación la recibiste tú tú la tachaste o bien quien presentó la documentación él se equivocó y viene para ti no es que si me equivoqué y la vamos a regresar no a ver espérame no es factible entonces no me estás cumpliendo con esta metodología de las 3R no estás revisando porque lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos un documento es a quién va dirigido sí luego después de eso es recibirlo pero si no está dirigido a nuestra institución ¿cómo vamos a a saber que estamos haciendo en nuestro trabajo? a raíz de eso se usó la necesidad de crear un protocolo de recepción documental por eso les comentaba cuando nosotros hacemos estas observaciones de que empezamos a verificar las áreas nacen de ahí temas de control para poder coadyuvar y que sea un registro o una una gestión documental sana entonces este protocolo de recepción precisamente se les daba automática se les daba a los de a las personas de recepción o en este caso de oficina de correspondencia común y era su su biblia básicamente por el tema de religión era su su credo realmente ahí estaba para que ellos tenían que seguir paso por paso y era tan intuitivo que solamente era hacer un checklist al momento de recibir una una documentación entonces eso fue a raíz de una circunstancia de esa naturaleza que se creó el protocolo de recepción documental luego vamos a los dictámenes de baja como les mencionaba es efectivamente si estos cumplen una metodología si están firmados si realmente se realizaban esas bajas documentales y en su caso hicieron las transferencias primera y segunda de quien los recibió en que estado se recibió y algo no muy por último pero no menos importante es los cursos de capacitación que brinda el personal de la institución desde mi punto de vista la coordinación de archivos se tiene que encargar precisamente de siempre estar pregonando o incentivando a la institución a que lleve cursos de capacitación enfocadas al archivo que se empiece a sensibilizar y que después se haga de manera automática el cuidar todos el archivo el cuidar toda nuestra documentación entonces nosotros pedimos y solicitamos a nuestra coordinación de archivos la capacitación que brinda hacia el interior de la institución ¿cuántas veces la capacitación da al año? al menos nosotros pedimos dos veces al año por lo menos dos si no se cumplen en ese año dos capacitaciones en materia de observación adelante por favor luego nos vamos al cumplimiento del marco normativo ¿se acuerdan que al principio les dije primero pido tu marco normativo es decir tus manuales criterios políticas? bueno precisamente es porque de acuerdo a la ley de archivos estos tenemos que verificarlos en nuestro control documental oficial y de acuerdo a las funciones y atribuciones de cada área adelante por favor ¿por qué nuestro cumplimiento en el marco normativo? porque recordemos como parte de la gestión documental no solamente vemos la ley de archivos tenemos que ver temas de protección de datos personales temas de transparencia como confidencialidad acceso a la información gobierno abierto y demás aspectos entonces tenemos que llevar a nuestro cumplimiento normativo por ejemplo la ley de archivos nos menciona que tienen que estar separados y distinguidos aquella documentación que cuente que esté reservada que ese expediente esté reservado o que sea confidencial y tiene una distinción dentro de su guarda o su carátula entonces nosotros verificamos eso en el momento de revisar los archivos ahora bien verificar tus criterios qué criterios adoptaste y si estos fueron publicados o nada más los tomaste por muto propio y nunca fueron publicados porque luego pasa que algunas instituciones sus coordinaciones de archivo toman su criterio pero nunca lo publican nunca se toma como un criterio general y obligatorio no se emiten en memorándum no se emiten circulares para poder tener esa regla sino que son discrecionales entonces pues nunca se tiene un orden crear manuales lineamientos o instructivos expedidos y actualizados que regulen su funcionamiento como área de archivo nosotros pedimos dentro de una auditoría todo este carácter normativo esta documentación de carácter normativo porque si no tenemos un manual de procedimientos interno cómo funciona nuestra área entonces vamos a estar dispersos porque existe en el management un aspecto que te dice que las instituciones deben estar basadas en estructuras y no en personas entonces lo que se trata de cubrir con el riesgo de de no tener manuales es precisamente eso que el día que no esté ese coordinador o el día que no esté ese personal de archivo cualquier persona que tome su puesto lo opere como si nunca hubiese pasado nada por eso es que se verifica que la institución al menos en tema de archivos digo lo hacemos en todas las áreas pero en tema de archivos es que tenga sus manuales internos cómo vas a operar y qué es lo que vas a hacer para que con independencia de quien lleve sepa cuál es su obligación y cuáles son sus facultades luego el cumplimiento de normativa transparencia y protección de datos como les mencionaba es establecer precisamente nuestros listados establecer nuestros nuestros acuerdos de confidencialidad y estar que estos estén distinguidos dentro de la documentación luego también es el cumplimiento establecido de las normas de los plazos si la ley a mí me dice que yo tengo tantos días o tengo durante el mes de enero para los 30 los primeros días para llevar a cabo mi programa anual de desarrollo archivístico y lo pongo hasta febrero en materia de observación si lo pongo el día 31 de enero ah bueno es observación ¿por qué? pues porque al final del día no estoy cumpliendo con la normativa con el plazo establecido de la ley los plazos son fatales no hay con que bueno es que se me pasó bueno es que mira que tuve problemas lo siento mi estimada o mi estimada es parte de una observación y eso es un motivo de observación no solventada eso es como mínimo lo que yo les pido dentro del marco normativo ahora dentro del marco normativo también especifico que se encuentren actualizado que este exija y tenga cumplimiento de sanciones que tenga y exija vistas a los órganos internos ¿sí? para que tenga esa parte de solidez porque si luego emitimos un criterio de marco normativo un criterio general un instructivo o manual pero no tenga una consecuencia entonces es digamos que es un tiburón sin dientes no es nada tenemos que tener esa parte de obligación adelante por favor no sé si ya me pasé del tiempo pero ya es vamos ahí por último entonces vamos a la revisión física eso estamos hablando todavía estamos en el escritorio todavía no estamos en la visita real ya cuando cuando sienten al auditor realmente aquí encima y que se sienten observados eso todavía no llegamos a esta hasta ahorita la vamos a tomar ¿qué hacer una revisión física? bueno no es más que verificar directamente y paralela incluso al coordinador que estos desarrollen los procesos como tal cual lo establecieron y si esa técnica permite una visión de la organización desde un ángulo que el auditor necesita o que los procesos de las instalaciones físicas y los movimientos diarios en relación con el entorno es decir si lo que tú me estás diciendo de manera escrita a través de un documento lo estás llevando a cabo a ojos de un auditor como bien lo dicen el auditor es el más estricto y en ese sentido es que tienes que llevar a cabo tu metodología la siguiente por favor entonces ¿qué hacemos en una revisión física? primero el auditor lo que realiza lo que hace al momento de que llega y se presenta físicamente ante el área observado el área auditar en este caso la coordinación o el área operativa él tiene tres aspectos en su acta es revisión selectiva va a seleccionar un cúmulo de expedientes aleatorios y eso los va a registrar en un acta en ese registro del acta él va a revisar qué observó en ese digamos es un muestreo le va a preguntar al área de gestión documental cuántos procedimientos cuenta tal área digamos no sé en este caso de los institutos de transparencia cuántas áreas tiene la ponencia no pues llegan 5 mil expedientes bueno puede ser un 10% del porcentaje o a lo mejor un 5% del porcentaje de este año y ese es su su especie de digamos que su revisión selectiva su muestreo en ese muestreo va a empezar a revisar el expediente qué sigue la segunda etapa la observación es a simple vista qué observa el expediente sin adentrarse sin simplemente solamente verlo ah bueno mira ya sabes qué hay unos lineamientos que te dicen que tu manual mejor dicho tu manual de gestión documental establece que tu expediente no debe sobrepasar los 5 centímetros si no tienes que ver otro tomo bueno aquí a grosso modo se ve que es más de 10 centímetros entonces por aquí es una observación este expediente no cumple con las características de tu manual de gestión documental en materia de observación luego comparación o confrontación que es decir reviso mi manual con lo que estás haciendo esos son los elementos que debe reunir su acta de verificación en este caso de inspección y posteriormente ahora sí en el arrastrar lápiz es verificar las condiciones físicas en que se observan los documentos si ese documento esos expedientes están debidamente costurados y cuentan con esa guarda o carátula o portada como le llamen y si eso cumple los requisitos mínimos que debe identificación el número de expediente identificación de las partes su código clasificador si tiene si es este objeto de una clasificación perdón de una de una si una clasificación documental mejor dicho es una reserva de la información si es este si es información confidencial que observaciones tiene y demás aspectos que pudiese si está con una serie documental a que pertenece cuánto es el tiempo de evaluación documental si es un expediente si es un expediente con valor contable fiscal legal o administrativo si este está cuidado es decir que no esté maltratado si no tiene grapas si los expedientes por dentro no están sellados en medio si no están rayados fuera de las firmas quién tiene acceso a sus documentos si los expedientes cuentan que con alguna mancha de comida que alguien por ahí se le escapó la torta se le escapó el cafecito en las mañanas y llega a ver una mancha ¿por qué? porque eso es motivo no solo de observación sino va a procedimiento directo se le da vista a la autoridad investigadora para que realice las gestiones necesarias y empieza a indagar y deslindar responsabilidades ¿sí? luego cuando si los expedientes tienen en su carátula si son expedientes de naturaleza híbrida es decir que sean no solamente de característica física sino que también sean digitales o electrónicos ¿no? entonces eso es lo que nosotros revisamos para saber si tiene efectivamente un control la coordinación del archivo y en este caso los responsables del archivo de trámite sobre sus expedientes porque eso ya es importantísimo saber dónde está el expediente y cómo está regulado si por ejemplo están costurando en temas de procedimiento los anexos si son si son objeto de costurarse o bien se guardan por separado y hay un cruce de información para poder tener acceso y tenerlos controlados y saber dónde están ubicados los expedientes junto con sus comentaciones anexas entonces toda esa información me lo debe de reunir a simple vista ¿por qué simple vista? pues porque no somos porque se supone que la auditoría está hecha para que la administración o la gestión de una institución sea sea entendible para cualquier persona que llegue y verifique un expediente entonces eso es básicamente a muy grosso modo lo digo es lo mínimo que nosotros pedimos en una auditoría dicho esto no sé si a alguien le gustaría que nosotros la auditáramos entonces yo creo básicamente es parte de lo que nosotros realizamos a la siguiente por favor si me pueden ayudar por favor en la siguiente diapositiva y pues bueno no me resta más que agradecer estudia sus órdenes aquí está mi contacto a través del de correo electrónico y pues si tienen alguna duda pregunta queja sugerencia estoy abierto al diálogo muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio brindado sí emitieron unas preguntas en el chat no sé si guste que se las lea o las observa indistintamente si lo mandaron los compañeros ellos directamente si gusta las puede leer y las voy respondiendo ok la primera es muy general es de Sarai Rivera donde comenta si se pueden compartir las diapositivas que usted acaba de proyectar sin problema creo que la mandé al personal operativo entonces adelante y la segunda es de María de Jesús García Martínez dice buen día tengo una duda de las reglas de operación en cuanto al grupo interdisciplinario de archivos se tiene que publicar y en dónde bueno bueno eso es un documento que 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 lo omite pues en este caso es algo interno entonces se puede publicar pero en la página oficial de la institución no tiene que ser a través de un periódico institucional mientras recordemos que la ley de archivos te da la pauta de quiénes son los que intervienen ahí muchas gracias hasta el momento no tenemos dudas en el chat de Facebook tampoco en los grupos de WhatsApp y no hay más preguntas en el chat de Zoom no sé si alguien tenga alguna otra duda que externar se la podemos compartir sí acaban de emitir otra duda Andrea pregunta el manual de procedimientos archivísticos está dentro del marco normativo sí sí el manual de procedimientos archivísticos siempre forma parte de un de un marco normativo y voy a ver muy 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 abogado la verdad es que no quise hacer la presentación muy muy técnica entonces hay una una jerarquía de leyes entonces dentro de esa jerarquía a lo mejor es de las más bajas el manual pero sigue siendo parte de un marco normativo pero que sí es este sí es motivo de 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 que esté dentro de un sí forma parte de un marco normativo y por lo tanto es forma parte de una auditoría Ernesto Flores García pregunta que si les dan aviso antes de una auditoría sino que llegan el mismo día me imagino que me sorprende no existen sí bueno eso no lo comenté existen dos tipos de auditoría ordinaria y extraordinaria sí entonces cuando es una ordinaria se les da al menos nosotros generamos un aviso previo de 15 días con anticipación para que ellos se puedan preparar y nos remitan cierta información que es lo que les mencionaba al principio es de marco normativo criterios y demás cierto documental o al menos que ya lo tengan preparado y es a partir son 15 días y luego de ahí ahora sí vamos físicamente es una auditoría ordinaria extraordinaria perdón tengo la facultad de poder ir ese mismo día y separarlos del cargo a lo mejor separarlos en ese momento de decir tengo una auditoría en este momento por favor no muevas nada a partir de ahorita nosotros intervenimos el área pero regularmente eso es cuando ya se está buscando algo en específico regularmente no es viable y aún así nosotros damos días de anticipación para que se realicen pero es por regla general y por ley por tema procedimental que tiene que avisar previamente gracias Leonardo Padilla pregunta primero hace un comentario muchas dependencias no cuentan dentro de su organigrama con personal de archivo y depende mucho del presupuesto anual ¿qué recomienda en estos casos? pedir presupuesto pero la realidad es que todos nosotros aunque no hay un coordinador de archivos o director de archivos bueno el titular de la institución incluso puede puede nombrar o la lectura de cada área puede nombrar un representante un responsable de archivo de trámite y empezar poco a poco generar esa 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 estructura ¿sí? porque porque tú nombras un responsable de archivo de trámite y él no va a ser responsable de toda la institución simplemente de tu área entonces se puede ir incentivando entre responsables de cada área y empezar a trabajarlo o sea hacerlo práctico por el tema hasta que logren tener una estructura ya más sólida y después lo puedan contar con el presupuesto necesario o al menos mínimo otra señalaba las penalizaciones actualizadas en cuestión de archivos ¿en dónde las encontramos? bueno cada institución tiene su propia su propio padrón de sanciones ¿no? el detalle es que como las observarse mejor dicho como las como las sanciones del tema de archivos son responsables de iniciativas o falsas de iniciativas no graves esas no se publican son propiamente quedan dentro de la institución solamente los órganos internos de control llevan un listado de sanciones ¿no? pero por ejemplo hay versiones públicas de algunas instituciones que son de materia novedosa en versión que lo pueden llevar a cabo o revisión a través de los de las plataformas por ejemplo el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene versiones públicas de sanciones en materia administrativa y me parece que hay algunas de ahí de los archivos el Poder Judicial de la Federación la Suprema Corte también tiene resoluciones referente o en torno al tema de archivos ok mencionan otra hacen otra pregunta Marcos Pérez ¿es necesario contar con un comité de auditoría interna? ¿un comité de auditoría interna? pues no es tan viable la verdad es que el órgano interno es el que determina las auditorías el que marca la pauta no le veo yo la necesidad realmente estarías desviando recursos innecesarios a una actividad repetitiva que ya tiene una unidad especializada para ello que es un órgano interno recordemos que los órganos internos son autónomos técnica y de gestión por lo tanto ellos no están sujetos a lo que diga un pleno en temas de auditoría estamos sujetos en tema presupuestal pero no en tema de decisión de auditoría o temas procedimentales eso nosotros tenemos esa pauta nosotros le dictamos eso sí a través de los mecanismos legales para establecer la legitimidad como es nuestro programa anual de auditorías en qué consiste en quiénes van a ser auditados o qué áreas o cuántas veces van a realizar y precisamente girar un oficio al titular de la institución al titular del área previo previo con un tiempo razonable para que se preparen en la próxima auditoría y qué es lo que le vamos a estar requiriendo entonces de esa manera tú legitimas lo que hace la auditoría o lo que es tu auditoría y evitas la necesidad de crear un comité para ese para ese efecto pregunta elicet guadalupe buen día maestro en el caso del órgano interno de control se tendrá que plasmar las incidencias detectadas tanto en la coordinación de archivos así como en los archivos de trámite de concentración históricos así como en las oficialías de parte sería una bitácora de incidencias bueno nosotros seguramente lo denominamos como un informe el dictamen preliminar de observaciones se divide en dos etapas el primero el preliminar de observaciones que es bueno yo te digo que esto encontré que está desde mi punto de vista es irregular pero tú lo puedes todavía tienes una oportunidad de solventarlo te damos 30 días eso para solventarlo qué quiere decir bueno sabes que yo no encontré esta carácter lo sabes que este expediente no estaba firmado ah bueno pues ya lo firmé y demás es una observación ahí preventiva se queda la observación se queda parcialmente solventada porque al final del día sí estaba no firmado pero se evaluó y te damos la oportunidad de que tú digas si lo hice mira aquí tengo esta documentación no te la entregué en tiempo pero sí tengo esta documentación o mira aquí está esta evidencia de que tú te defiendas y puedes decir esta observación no debe de quedar y luego de ahí y una vez que yo que yo reciba esa contestación a las observaciones preliminares realizo un dictamen definitivo ese dictamen definitivo se clasifica en observaciones de de carácter de imposible reparación de posible reparación y luego ya te emitimos al final un apartado de recomendaciones entonces tiene una estructura tiene una metodología el tema de responsabilidades no es no es propiamente una bitácora es realmente un dictamen gracias el órgano de fiscalización superior del estado de Tlaxcala pregunta ¿cuál sería el mejor mecanismo de valoración de un documento? el mejor mecanismo la observación y concatenado con tu marco normativo tienes que hacer un cruce de información si esta documentación deviene de tus funciones y atribuciones y este está está de acuerdo a tu marco normativo o lo mínimamente lo que exige la ley bueno eso lo tienes que observar ya físicamente gracias Francisco Morones pregunta ¿existe un tiempo considerable para solventar las observaciones de la auditoría y qué pasa si continúan esas observaciones? lo comentaba en el dictamen preliminar de observaciones en el pliego preliminar le llaman algunos otros los controlores te damos 30 días o 15 días dependiendo ahí el marco normativo interno de cada institución una vez que pasa ese término tú me contestas y nosotros valoramos si es si se quita se quita la observación si solventa la observación si es parcialmente solventada o es no solventada en caso de no solventada medimos el impacto si es el impacto es este es realmente notorio o que realmente traslape el la función de la institución o el erario público se da vista a la a la a la a la investigadora para que realice la el el de responsabilidades o en su caso acuse si formalmente o en este caso a través del IPRA que es el informe presunto de responsabilidad ante la autoridad sustanciadora y se lleva a cabo ya su procedimiento que es cuando te emplazan a juicio si para llevar a cabo ya un procedimiento y si en dado caso ya es algo mucho mucho más grave o por ejemplo que que la que la autoridad investigadora determine sabes que yo voy a irme solamente no solamente por lo administrativo sino también voy de carácter penal tiene la facultad de de denunciar ante la fiscalía anticorrupción para que lo lo que crea conveniente para que se linden responsabilidades y su caso se enfrente a un juicio penal gracias nos pregunta Julia y Jonathan que si tendrá algún formato de auditorías o alguna guía que le pueda servir pues para su función pues la guía de auditoría formatos pues pueden encontrar en las auditorías superiores de la federación las de los estados hay diferentes formatos realmente los formatos los crea cada cada organismo de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a su metodología primero tendría que establecer qué metodología quiere implementar para que pueda llevar a cabo sus formatos recordemos que los formatos están hechos es un traje a la medida se hace para cada institución o cada institución determina qué tipo de formato va a utilizar y cuáles son sus alcances entonces yo no le podría decir el formato a lo mejor de alguna institución de Nuevo León o la mía o algo le va a servir a Ciudad de México o a Tlaxcala porque cada uno determina qué es lo que va a observar qué es lo que va a ver y cuál es la metodología primero tendría que esta persona plantear cuál es su metodología y a partir de ahí pone esos parámetros pero guías por ejemplo está en los organismos de los estados americanos ahí hay guías si gustan les comportan me parece que en las filminas ahí vienen me acuerdo que puse algunos links donde pueden acudir cuáles son los parámetros que tiene que ver un auditor y eso les va a servir mucho como orientación para llevar a cabo sus auditorías de gestión ojo porque están las financieras y se entienden otro mecanismo gracias el licenciado Martín Secua pregunta dentro de las auditorías que practican que eviten los resultados esos resultados los clasifican si es así cómo los clasifican o todos van para responsabilidad o cuál es su clasificación como les mencionaba la clasificación es de imposible reparación de posible reparación y la decisión de si se va o no a una investigación a un posible juicio de responsabilidad un procedimiento de responsabilidades es el impacto que tienen estas observaciones sobre doble lente y sobre el horario público ahorita recordando pueden checar nuestro marco normativo de la institución en el reglamento interior del órgano interno de control del instituto estatal de transparencia ahí el marco normativo ahí está el reglamento ahí nosotros establecemos a través de un marco interno o de un reglamento interno cómo van a desarrollarse las auditorías qué es lo mínimo que se van a pedir cómo se van a clasificar por qué se van a clasificar y cuándo dar vista y cuáles son los tiempos les puede servir bastante como guía están a su disposición en la página oficial del instituto estatal de transparencia ahí buscan un micrositio que se llama órgano interno de control OIC ingresan y ahí van a tener nuestro programa manual de desarrollo archivístico van a encontrarse con nuestro marco normativo nuestros acuerdos generales que nosotros emitimos entonces nuestras declaraciones patrimoniales ahí van a encontrar mucha información que les puede servir como guía Muchas gracias por esa información Preguntan también si hay una auditoría pero no existe el área coordinadora de archivos ¿son válidas las observaciones que se genere en una auditoría? Pues al final del día estás auditando a la institución no a una persona entonces es válido porque tú sabes que titular de la institución voy a auditar cómo estamos en temas de archivo Ah, ¿sabes qué? No tienes el sistema institucional de archivos ¿por qué? Porque no has nombrado una coordinación entonces es materia de observación Claro que ahí si se va a observación o no pues ahí habrá disyuntivas porque existe insisto voy a verme muy abogado pero si se van a materia de responsabilidades porque no han nombrado recordemos que la propia ley y los criterios de la corte han determinado que existen responsabilidades programáticas ¿qué quiere decir esto? Bueno que si yo tengo la obligación de crear una institución o mejor dicho un puesto y este puesto depende de un presupuesto que no está en mis manos y no se me ha sido otorgado para crearlo puedo ser sujeto a absolución en el procedimiento pero si yo pedí presupuesto para esa área se me otorgó y no lo ejecuté entonces me parece ahí que hay un procedimiento de responsabilidad gracias preguntan también del FOMPLAX ¿la auditoría es solo de archivos físicos ¿aún no auditan los archivos digitales? se audita todo es una auditoría archivística por lo tanto auditamos los diferentes tipos de soporte puede ser electrónico puede ser físico o digital gracias Sarai pregunta en mi organización no se tiene un espacio para archivo general de concentración histórico se ha empezado a trabajar con el archivo de trámite y de concentración dentro de cada área ¿son válidas estas actividades? ya que anteriormente no se realizaba ningún procedimiento archivístico pues lo que son válidos son válidos al final del día tiene la obligatoriedad de la ley ahí está lo que podría ser observable es qué tanto has insistido documentalmente para pedir tu presupuesto ante el titular y que lo gestione o en este caso la institución cuántas veces ha pedido al Congreso el Estado su presupuesto o a quien dependa para llevar a cabo este pues este mecanismo este sistema porque pues la ley salió en el 2018 efectivamente en el 2019 pues ya estamos un poquito trazaditos en eso pero eso no quiere decir que sean inválidas las actividades son válidas totalmente gracias pregunto también que si las reglas de operación del grupo interdisciplinario supongo que para cuestión de auditoría también se tienen que publicar y en dónde les comento el tema se puede publicar en la página oficial de cada institución o sea por ejemplo si yo tengo mi regla de operación pues lo publico o bien lo puedo establecer interno y se le emite un comunicado interno al final del día la regla de operación de un grupo interdisciplinario es de manera interna no aplica para el exterior entonces puede o no publicarlo no viene en alguna ley esa parte gracias preguntan también si existe algún límite para la presupuestación en materia de archivos pues no hay mínimos ni máximos al final del día es que todo lo que tú pidas tiene que ser razonable y con base a un resultado por eso los mencionaba el presupuesto basado en resultados tienes que establecer hacer una proyección a través de un diagnóstico sino mínimamente una proyección por cuánto te vas a gastar qué es lo que vas a gastar en tu bar y qué es lo que necesitas pero para saber qué necesitas pues lógicamente tienes que hacer un diagnóstico o un recorrido previo para saber cuáles son las necesidades de tu institución entonces con base en eso generas un cierto presupuesto lo solicitas a la administración de la institución o al titular y al titular pues hará las gestiones necesarias ya de eso a lo que te den es distinto recordemos que ahí uno propone Dios dispone llega el diablo y todos los componen entonces gracias pregunta de Andrea Carvajal cuando el sujeto obligado es de nueva creación ¿cuándo es el momento más óptimo para la auditoría? cuando es un un ente de nueva creación pues yo recomendaría pasar el primer año ¿sí? y a partir del segundo año en esa época genera tu observación porque primero tienes que dejar o ver la forma de cómo de cómo están operando no puedes auditar algo que ni siquiera ha llevado una operación al 100% gracias dicen también aquí ¿se podrá se podría acceder a algún fondo de carácter nacional para mejorar los archivos? eso hacía esa pregunta sería para el archivo general de la nación la realidad es que yo no tengo acceso a información lo que sí es sabido y al menos un servidor ha tratado de hacer es política pública a través de la maestría en la que estoy llevando de generar esa concientización para para trasladar el recurso a los diferentes archivos que realmente se aplique a una agenda pública lastimosamente no lo hemos logrado pero bueno pues insisto uno propone gracias Licef Guadalupe pregunta en caso de los municipios las auditorías archivísticas las realiza el órgano la realizará el órgano interno de control del ente pero de acuerdo a la última reforma de la ley de archivos del estado de Tlaxcala en el caso del estado de Tlaxcala crearon el órgano de vigilancia y menciona que van a realizar auditorías archivísticas a los sujetos obligados de manera aleatoria a través del archivo general e histórico del estado de Tlaxcala si es aplicable independientemente de que los municipios son autónomos bueno habría que revisar ahí el tema de la autonomía de cada municipio sin embargo lo podemos clasificar de la siguiente manera así ya voté pronto como me lo mencionan es dos tipos de auditoría ¿cuáles internas y externas? entonces podemos establecer que este comité de vigilancia puede hacer una auditoría externa pero el órgano interno de control del municipio hace sus auditorías internas entonces me parece que los dos son viables es como nosotros cuando hacemos por ejemplo la auditoría de fiscalización la auditoría superior del estado nos fiscaliza a nosotros nos audita y esa es una auditoría externa pero también tenemos una auditoría interna que la hacemos nosotros como órgano interno y además tenemos una auditoría que nos manda control y transparencia del estado a través de la tesorería de un despacho contable externo para que también nos audite entonces nosotros realmente financieramente tenemos tres tipos de auditoría gracias Alex Sánchez comenta y pregunta muy buenos días estimado maestro José Adrián desde el archivo general del estado de México el artículo 116 fracción sexta consigna que el sujeto obligado que cometa una infracción por no publicar el cadido el dictamen y el acta de baja documental que sanciones impone el órgano interno de control por el incumplimiento de la obligación de la ley general de archivos y de la ley local en materia según sea el caso bueno dependiendo ahí tendría que revisar esa normativa y ver ahí si tiene la cuál sería la sanción si es la multa si es la responsabilidad o bien se encamina solamente por la ley de responsabilidades con una institución una amonestación o en su caso puede hacer ahí la suspensión gracias José Abel pregunta ¿qué requerimientos hay en el caso de archivos digitales? ¿qué requerimientos hay? bueno pues el tema de metadatos establecer que tiene una búsqueda es efectiva ¿qué controles tiene del spyware de los temas electrónicos? ¿cuáles son los si está bien digamos documentado en una carpeta mejor dicho es guardar una carpeta esa carpeta ¿dónde está? ¿quién tiene acceso a esa carpeta? si está un un servidor común si tiene candados ese tipo de información la que tenemos y si está relacionado con el expediente físico o si bien si no tiene expediente físico solamente todo es electrónico ¿cuál es su naturaleza? ¿quién tiene acceso? eso es lo que se verifica gracias el ayuntamiento de Panot la pregunta en mi coordinación no se tenía control archivístico pero ahora ya se está tratando con los archivos existentes y se observa que la mayoría no está concluida entonces la duda es ¿qué responsabilidades nos pueden fincar? no está concluido no entendí la pregunta ¿no está concluido? ¿qué no está concluido? ¿los temas de control? si los temas de control bueno pues allá hay que verificar qué conducta se desprende de ahí o sea para nosotros poder sancionar un procedimiento de responsabilidad primero tenemos que verificar la conducta cómo se encuadra ¿y qué es esto? bueno es ¿qué dice la ley de responsabilidades? por ejemplo en la ley de responsabilidades si no mal recuerdo en la ley general bueno si no me equivoco en las en las del artículo 49 no es 49 fracción quinta si no me equivoco déjeme ver general de responsabilidades debe estar ahí el tema de los archivos déjeme nada más aquí se los pongo ah mire por ejemplo la fracción quinta efectivamente no me equivoqué registrar, integrar y custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir evitar su uso divulgación sustracción destrucción ocultamiento o inutilización indebidos es decir es una falta no grave pero la sanción dependiendo la grave dependiendo el impacto sería el tipo de sanción sería una suspensión sería una amonestación pública privada puede ser también una destitución del cargo y una inhabilitación recordamos pueden ser dos sanciones de esa naturaleza y además lo que marca la ley general de archivos pero eso es más o menos lo que puede ser acreedor muchísimas gracias licenciado yo creo que procederemos a detener aquí las preguntas el tema la verdad es relativamente nuevo para muchos de nosotros entonces si de repente tenemos muchas cosas que quisiéramos saber respecto a nuestra actuación pero yo creo que en este momento vamos a frenarlas ahí para que también podamos avanzar con el paso del taller si no tiene ningún inconveniente de todas todas maneras haremos el favor de llegar también a las presentaciones ya se compartieron en algunos chats para que también los compañeros puedan tener su contacto le agradecemos muchísimas gracias al contrario gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad muchas gracias a tus órdenes cualquier cosa muchísimas gracias buen día muchas gracias para continuar vamos a dar inicio con el taller teórico práctico auditorías archivísticas en este momento será el licenciado Cristian Francisco Zamora Robles quien actualmente funge como coordinador de archivo de la Contraloría del Estado de Jalisco quien nos va a liderar toda esta parte en un momento más proyectarán se proyectará ya se está proyectando su semblanza y trayectoria en la pantalla para que podamos ver parte de su trayectoria que tiene aprovechamos este espacio nuevamente que así como la dinámica que acabamos de tener en este momento una vez que termine nuestro tallerista a desarrollar el tema se podrá aperturar un momento al finalizar su intervención de unos minutos también para preguntas y respuestas no obstante le damos la más cordial bienvenida al licenciado Cristian Francisco Zamora Robles adelante licenciado bien muchísimas gracias a todas y a todos también voy a omitir un poquito el protocolo pero sí quiero agradecer mucho por la invitación es un tema que realmente lo acaban de mencionar es nuevo relativamente porque no se había visto el tema de revisar verificar o de auditar los archivos entonces resulta interesante hay muchísimas preguntas hay muchísimas dudas y pues la intención es tratar de desahogarlas o las principales o las que más se puedan también felicitarlos es una gran labor estas caravana que se organizó porque nos dan a los coordinadores de archivo como que un poquito más de fuerza nos dan herramientas para poder solventar los trabajos en materia de archivo la plática que les pienso hoy presentar se va a enfocar desde un punto de vista de una contraloría estatal cómo se percibe el tema de la auditoría archivística cómo se aplica incluso en poder ejecutivo la auditoría archivística cuáles son algunas de las situaciones que nos hemos encontrado con la plática que ahorita nos hizo el favor el licenciado José Adrián me quedé tranquilo porque como él audita creo que nosotros estaríamos cumpliendo entonces si el licenciado José Adrián viene a auditarnos aquí a Contraloría del Estado creo que vamos a salir bendito Dios bien pero la verdad es una gran labor y reconozco mucho el conocimiento porque justo de ahí parto con la importancia de la auditoría archivística pero aún más importante saber saber cómo auditar saber qué auditar y como coordinadores de archivo pues saber qué nos van a auditar saber en dónde podemos mejorar entonces mi desempeño le voy a platicar un poquito porque lo considero importante mi desempeño inicia como ayudante de auditor yo no auditaba directamente pero observaba llevaba los análisis me pasaban las cédulas de observaciones y luego me voy al tema de transparencia donde también ya empiezo a ver un poco más de estos temas por las publicaciones veíamos que se publicaba que no las resoluciones entonces me empapé mucho en el tema de cómo se hacen las auditorías que bien mencionó el licenciado José es administrativa puede ser una auditoría fiscal gubernamental entonces de ahí contrario a a como entendí platicó el licenciado José Adrián el primero fue director de gestión documental y ahora es órgano interno de control yo primero fui relativamente conocedor de lo que son los temas de auditoría y ahora soy coordinador de archivo entonces en este sentido este voy a platicarles o mi vez decirles cómo podemos resolver los temas de cuando nos van a auditar cuáles son las preguntas no las preguntas los documentos que les van a solicitar y la idea es presentarles algunos ejercicios para que ustedes lo vayan resolviendo la idea es presentarles algunas cédulas este obviamente van muy enfocadas al al estado de Jalisco también presentarles un poquito de lo que es la guía de auditoría archivística que se realizó aquí para el Poder Ejecutivo es una literalmente un ABC de cómo puede el auditor hacer la esta actividad de auditorías archivísticas auditorías archivísticas a todas las entidades sí ok me voy a permitir compartir la presentación y ustedes por favor me avisan si se ve si se ve sí perfecto muy bien entonces nos vamos adiós bien esta parte va a ser muy por encimita el rol de los órganos internos de control y si es muy importante porque incluso ahorita lo preguntaban auditorías internas externas cuándo el órgano interno de control y cuándo no aquí en en el poder ejecutivo todos los organismos todos los entes deben contar con su órgano interno de control sí cuando un ente no cuenta con un órgano interno de control la propia contraloría asume esa responsabilidad y son es la misma contraloría del estado quien realiza las auditorías archivísticas incluso la propia propio personal de la dirección que realiza las auditorías lo invitan como parte del grupo interdisciplinario porque recordaremos que parte de la integración del grupo interdisciplinario incluye al órgano interno de control entonces ahí es la dualidad que generamos como contraloría del estado somos un órgano estatal de control nosotros tratamos de impulsar desde nuestra trinchera el cumplimiento de la ley pero también yo soy sujeto de auditoría archivística a mí ya me hicieron una auditoría archivística a una de mis áreas también ya le hicieron su auditoría archivística entonces es como ahí lo chistoso porque a mí me auditan pero yo trato de ayudarles a que sepan los auditores a que se capaciten y sepan que audita porque si bien es cierto que la maestra Mireia Quintos mencionaba que hay que verlo desde afuera hay ojos nuevos para los que auditan pero un ejemplo que puso el maestro en su charla habla que hay muchos catálogos de disposición documental que no cumplen con los elementos entonces si el auditor no sabe qué elementos debe de llevar un catálogo pues lo va a palomear y va a decir que está bien cuando no ¿sí? ahí es la importancia de conocer lo que vamos a auditar les platico como tal aquí en Jalisco no existe un rubro que diga auditoría archivística ¿qué es lo que más se acerca a este rubro? es una auditoría administrativa por ahí se mezcla con la auditoría de cumplimiento pero ya estamos enfilándonos a que dentro del manual de auditorías para el Poder Ejecutivo se incluya lo que es una definición y un proceso de auditoría archivística pero mientras tanto no podemos estar como que omisos a decir ah es que no existe la auditoría archivística en un manual en una guía en un lineamiento no lo hacemos claro que no y más como órgano estatal de control debemos asegurarnos que en los planes anuales de los órganos internos de control establezcan la realización de una auditoría archivística les voy a platicar rápidamente esta es la la guía de procedimientos para la la auditoría archivística fueron mesas de trabajo con con las áreas encargadas de realizar las auditorías ¿cuál fue el objetivo? verificar el cumplimiento tanto ley general como la ley de archivos del estado de Jalisco en sus municipios y si se dan cuenta tiene ahí un asterisco ¿por qué? sabrán que el INAI presentó actos de inconstitucionalidad y Jalisco justamente en su ley le señalaron algunos de los artículos la resolución del del 21 de en el 2021 el 4 de mayo queda inválidos algunos de los artículos de la ley del estado entonces eso nos implica a que genera una confusión porque se ha ok entonces ya no debo de cumplir con la ley o si debo de cumplir entonces en esta guía de auditoría archivística nosotros explicamos lo que es el acto de inconstitucionalidad y que si deben y que no deben de cumplir ayuda a consolidar los sistemas institucionales de archivo que esos sistemas pues ya ustedes los los conocen de de pieza a cabeza ayuda para garantizar la organización y conservación disponibilidad íntegra y localización expedita de los documentos y aquí resalto una palabra efectuar recomendaciones derivadas de los hallazgos los hallazgos son muy importantes en la auditoría archivística porque justo ahí es donde el auditor debe de empezar a revisar los niveles de cumplimiento de esos hallazgos de eso que nosotros pudimos analizar con la información solicitada nos va a permitir poder emitir las recomendaciones ¿sí? esta guía consta de nueve capítulos es tiene unos anexos que esto es muy importante estos famosos anexos son propuestas de contraloría del estado para que puedan cumplir con sus instrumentos al final siempre les decimos oigan es propuesta cada ente es autónomo tiene sus particularidades pero al final de cuentas ¿qué tratamos de hacer? darle esta herramienta mira aquí está como ejemplo y de ahí puedes empezar a trabajar tiene lo básico y tú ya puedes empezar a adaptarlo como un traje a tu medida y resalto el capítulo 3 sistema institucional de archivos y el capítulo 4 instrumentos de control y consulta archivísticos es lo que ahorita en este momento nos interesa revisar un sistema institucional en su parte estructural que ya lo platicamos este con el con el licenciado anteriormente y los instrumentos de control y consulta ¿por qué? porque estos instrumentos de control y consulta son la base para poder dar cumplimiento y poder dar acceso a la información incluso en el acto de entrega y recepción que muy pocos voltean a ver el proceso de entrega y recepción pero la misma ley te prevé que debe estar vinculada a los instrumentos de control y consulta entonces ojo alerta estamos a un año de un cambio de administración y debe estar alineado tu proceso de entrega y recepción a instrumentos de control y consulta ahí deriva la importancia de empezar a revisar estos instrumentos darles las observaciones buscar esas áreas de oportunidad para que los instrumentos estén alineados estos tres niveles pues ya los comentó el licenciado anteriormente son el nivel estructural documental y normativa en eso se basa la guía que sepan revisar el nivel estructural los nombramientos los perfiles de acuerdo a la ley te habla que el encargado de concentración lo nombre el titular los de trámite el director de área el director de la unidad administrativa revisar todo ese tipo de situaciones es muy importante el nivel documental los instrumentos de control fundamental y pues el nivel normativo el cumplimiento de la misma ley las etapas planeación es un plan general aquí el auditor tendrá que hacerse llegar de los instrumentos jurídicos de revisar la ley de archivo la de transparencia la ley de responsabilidades empezar a a generar todos los documentos jurídicos para hacerse llegar de la información que van a revisar incluir su programación cuando cuando tienen pensado hacer la auditoría cuando van a dar aviso que se va a hacer la que se va a iniciar la auditoría es una planación general después tiene la ejecución y esta es la parte que vamos a practicar el día de hoy obtener la evidencia se hace una solicitud de informe se hace una solicitud de informe donde de información perdón donde vamos a solicitar documentos vamos a solicitar la comprobación del cumplimiento de la ley ¿sí? el informe resultados observaciones los hallazgos se va a emitir una cédula de un informe incluso comentaba aquí el licenciado esta famosa cédula de observaciones donde te van a decir oye aquí está esto y tienes 30 días para para sustentarlo y en su caso un seguimiento un seguimiento el cual tú el órgano interno de control le va a dar a a si cumpliste o no con las observaciones si las solventaste o no y ojo pueden caer en un tema de responsabilidad administrativa ¿sí? ¿por qué? la en el poder ejecutivo de Jalisco es muy común que me digan oye pero es que yo no tengo presupuesto está bien oye es que yo no tengo una persona que se encargue exclusivamente de las labores archivísticas como dice la ley perfecto pero tú ¿qué has hecho? ¿qué has gestionado? para que esto se haga oye no tengo presupuesto ok y ya lo pediste entonces el archivo es un es un área de buena fe pero tenemos que tener la comprobación de las actividades o de las acciones que nosotros hemos gestionado para dar cumplimiento es decir no podemos irnos a pues no tengo presupuesto no tengo personal lo siento mucho no puedo cumplir con la ley claro que no entonces este seguimiento resulta importante cuando no se cumple con las con las solventaciones discúlpenme que vaya muy rápido pero los tiempos nos comieron un poquito los hallazgos de la auditoría nosotros o yo lo lo identifico como de lo más valioso porque justamente ahí detectamos quien cumple la normatividad este lo importante del reconocimiento de este trabajo que se está haciendo para poder cumplir con los con las labores propias archivísticas me voy a ejemplos reales ya vamos a empezar con un poquito de la práctica porque la teoría creo que fue muy 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 bien explicada por el por el licenciado ejemplos nos hemos encontrado no voy a decir nombres de dependencias no voy a decir nada porque no la intención no es evidenciar pero nos hemos encontrado con que vamos a las áreas de las dependencias con los órganos internos que oye ya hiciste tu auditoría archivística la respuesta es sí ya ya tengo mi mi auditoría archivística ok que revisaste es real esto es que fuimos al área y vimos que las cajas están en el suelo les recomendamos que que tenían que estar mínimo en una plataforma en un anacel regresamos a los 15 días y las cajas ya estaban en un anacel cumplieron solventada la auditoría archivística eso no es una auditoría archivística es un tema de riesgo es una verificación que el coordenador de archivo debe de hacer constantemente ver dónde están ubicados los expedientes pero no me pueden decir que eso es una auditoría archivística por eso es la importancia de saber el auditor que debe de revisar si hay otro ejemplo en la auditoría archivística que por ejemplo te piden documentos que ni siquiera vienen contemplados en la ley y el ejemplo lo acaban de dar ustedes perfectamente ahorita cuando preguntan este cuando preguntan si se publican las reglas de operación del grupo interdisciplinario acertadamente se respondió que no existe la obligación entonces ¿qué pasa si te dicen en la auditoría te pido entregues las reglas de operación y la evidencia de su publicación en el portal de transparencia y no y de rápido la publicas o que haces te observan es que no está publicado en la ley viene que se publiquen las reglas de operación no viene eso en la ley entonces nosotros como coordinadores de archivo es importantísimo que conozcamos a fondo la ley y y se los digo porque cuando me toca capacitar aquí el poder ejecutivo estamos en la sesión hay coordinadores de archivo y de pronto ¿quién conoce la ley general? bueno la ley del estado de de Jalisco no pues no ¿quién conoce su reglamento interno de la dependencia? dos tres personas hay que conocer la ley para poder nosotros defendernos aquí yo ya estoy hablando en un sentido de como coordinador de archivo y les puedo dar algunos tips consejos de cómo poder responder a lo mejor aquí el licenciado me va un poquito a odiar porque les voy a dar algunas de las salidas algunas recomendaciones para que puedan este solventar o salir y la primera que les voy a dar anótenla no entreguen más información de la que les piden es decir oye me muestras tu nombramiento de coordinador de archivo te muestro mi nombramiento también te muestro mi fotografía la toma de protesta te muestro te voy a mandar mi acta de nacimiento y te mando no nombramiento te entrego mi nombramiento hasta ahí se acabó el auditor según la técnica que tenga que utilice o según sus propios lineamientos podría decir ok te vuelvo a solicitar pero ahora aumento la petición ok primera recomendación no entreguen más de lo que no les de lo que les están pidiendo eso eso es muy importante aquí voy a a tratar voy a a ver ven en la pantalla cédula de resultados preliminares sí sí se ve ok esto básicamente es una cédula de resultados preliminares y es aquí sucedió a para la coordinación de archivo me lo entregan con el objetivo de generar una mesa de trabajo si se dan cuenta aquí ya viene muy específico contraloría del estado dirección de control de evaluación viene el acta de inicio de auditoría este vienen todos esa es la la primera ¿qué sucede? hay un área de antecedentes donde ellos te van a decir que se emite al licenciado cristian coordinador de archivo este quién es el área la persona que te va a auditar y justamente cuando hacen estas observaciones inconsistencias en el acta de instalación del grupo interdisciplinario yo hago mi réplica por así decirlo puede ser que otros órganos internos de control te digan estas son las recomendaciones y solvéntalas hay quien te dice ok estamos en esta curva de aprendizaje específicamente en el tema de archivo estas son las recomendaciones y generamos una mesa de trabajo en el cual tú me dices tu razonamiento del por qué no y lo vamos platicando así obviamente está muy larga aquí les les pongo el ejemplo ellos hacen la ley de responsabilidades aquí todas las recomendaciones que me hicieron yo les voy diciendo oye tu recomendación ni siquiera la entiendo se vale decir es una mesa de trabajo en el cual incluso aquí tenemos un tema de que no está incluido en el presupuesto o sea todo 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 lo que me 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 observaron aquí yo lo representé si enviar copia de los correos aquí voy con con esta parte y volvemos a la presentación nosotros como tal cuando nos realizan la la auditoría archivística nos hacen la notificación formal a través de nuestra directora administrativa y se empiezan a hacer todo este tipo de cuestionamientos y nos piden esto y nos piden que el acta de instalación y nos piden que nuestros instrumentos de control y consulta nos piden incluso la el comprobante de que el coordenador de archivo este él se está capacitando y que está capacitando todos los temas que antecedieron en los comentarios mi plan de capacitación yo les entrego también mis verificaciones que hago a las áreas visitas que hago para revisar cómo están integrando sus expedientes todo eso te lo van a solicitar entonces la segunda recomendación es todo 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 lo que ustedes generen de trabajo hay que tener la evidencia porque bien lo decía no te puedo decir es que yo le dije a mi director que si me me daba aquí a tres personas para que me ayudaran y ya ni me dijo nada no yo le envío un memorándum y él me contestó que presupuestalmente no puede entonces nosotros vamos deslindando esa responsabilidad hacia los niveles más superiores y que al final de cuentas justamente la auditoría debe ir al sujeto obligado obviamente como es el ordenador de archivo él entrega la información pero si tú tienes la forma de acreditar que hiciste las gestiones necesarias tú estás hasta cierto punto cubriéndote entonces todo hay que documentarlo estuve viendo escuchando también las preguntas que hacían la mayoría de esas preguntas que ustedes hacían de si no tengo de qué pasa cuando me preguntan respecto al presupuesto a mi coordenador de archivo todo eso hay que generar una documentación que nos permita a nosotros demostrar que hicimos las gestiones necesarias para dar para dar cumplimiento sí por aquí tenía otro otro ejemplo que les quería mostrar permítanme bien me gustaría trabajar con ustedes en unas preguntas miren este este es un ejercicio práctico si lo si lo ven ¿verdad? si 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 se ve ok perfecto miren les explico este ejercicio en qué va a consistir yo generé una solicitud de información y vamos a suponer aquí la hipótesis nos dice el ente auditado cumple al 100% con la ley general de archivos la hipótesis es que ustedes tienen recursos humanos recursos financieros tienen todo lo que te pide la ley general de archivos ¿sí? el objetivo va a ser identificar los puntos solicitados qué información sí se debe de entregar porque está alineado la ley general de archivos y en qué casos no se tiene la obligación de entregar la documentación esto es del de la solicitud o de la solicitud de información que yo les voy a mandar es si están obligados nada más van a escribir sí si no es correcta lo que yo les estoy solicitando van a escribir no y en caso de que la información sea parcialmente correcta van a especificar qué es la parte que se aplica y qué es lo que no les aplica ¿sí? sería muy importante que en todos los casos se pudiera fundamentar de conformidad a la ley general de archivos toda la solicitud de información está basada en la en la ley general de archivos ahora voy a proceder a mandarles por aquí por el chat a ver si puedo información escritorio auditorio archivística 2023 también caravana les va en el chat si si pudieron no se puede ¿verdad? no no se visualiza no se visualiza ¿verdad? no a ver igual si aparece que es para todos ajá ¿pero no lo pueden descargar? no no ha llegado nada en el chat ok miren entonces vamos a hacerlo lo siguiente ¿siguen viendo el ejercicio práctico aquí en pantalla? sí ok entonces si gustan aquí lo voy a presentar y ustedes ahí a la mano pueden ir haciendo sus anotaciones ¿va? bien esta es una solicitud de información va dirigida al coordinador de archivo y en cumplimiento al orden de auditoría con un número de oficio ahí específico el 11 de agosto emitido por el titular del órgano interno de control se va a iniciar la auditoría archivística y aquí está no me respondan aquí igual hay en su en unas notas que puedan tener las fichas técnicas de valoración yo como auditor les estoy pidiendo que me entreguen las fichas técnicas de valoración recordemos que es en el supuesto que ustedes cumplen con todo lo que te pide la ley ustedes son perfectos y cumplen con todo entonces su respuesta a la primera pregunta debe ser enfocada a si tienen si no las tienen si te lo pide la ley o si no te lo pide la ley háganlo ustedes ahí en su en su lugar de trabajo por favor y así cada una de estas hay que irlas contestando son 12-18 si les parece 12-23 este pasamos a a las respuestas ¿sí? ¿sí me di a entender? porque capaz que estoy hablando y ni siquiera me sí 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 se dio a entender sí maestro sí se dio a entender no se visualizan todas las 12 no son son nada más 6 son 6 ok correcto va igual ahorita un 12-23 este para que tengan tiempo de contestar y vemos las las respuestas listo maestro gracias perfecto gracias 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 compañeros aprovechamos para comentarles que el ejercicio del taller ya ha sido enviado a través del chat muchas gracias 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 ahorita en un minutito vamos a a continuar ¿va? para los que hagan falta un minutito nada más por favor es muy importante mencionarles que no les van a hacer preguntas normalmente en este tema y en esta primera etapa no les van a preguntar oye ¿tienes fichas técnicas de valoración? así tengo no te van a decir muéstrame son documentos que tienes que entregar oye ¿tienes designado a tus encargos de archivo de trámite? sí y sí los tengo no es una encuesta no es un diagnóstico aquí ya es un nivel más arriba en el cual tú tienes que entregar documentación que acrediten que cumples con esta normatividad ¿sí? me voy a permitir compartir ¿dónde está? aquí esta es realmente una solicitud de información que es la que me hicieron si ya la ven ¿verdad? aquí ya tiene toda la formalidad va dirigido hacia mí les voy a decir nos asustamos un poquito cuando llega la auditoría ¿sí? pero tanto los presentadores los coordinadores de este evento y el mismo licenciado que me antecedió el uso de la palabra dijeron algo muy importante y muy clave realmente es un apoyo la auditoría archivística aunque como nos lo platicó que el licenciado hace sus auditorías parecieran muy fuertes pero realmente ayudan y les voy a decir ¿por qué? ¿por qué les quise presentar esto? si se fijan aquí dice licenciado Cristian Francisco Zamora Robles coordinador de recursos materiales A ¿estamos? ahí se ve ¿cuál fue la observación? oye mi estimado pues es que no eres coordinador de archivo ¿qué generó esto? que mi administrativo hiciera los trámites correspondientes y ya tengo la nomenclatura de coordinador de archivo ya me subieron un poquito el nivel no el nivel de director pero subieron el nivel derivado de las observaciones de la auditoría entonces aquí es un ejemplo de que realmente la auditoría fuera de tratar de perjudicar ayuda en muchas ocasiones te va a perjudicar si estás haciendo mal tu trabajo de coordinador de archivo pero si tú lo estás tratando de hacer de la mejor manera la auditoría archivística es un envión que te va a apoyar para que tú puedas cumplir esto es lo que me pidieron en esta ocasión si se fijan programa de capacitación el plan estratégico en materia acta de documentos que conste la integración del área coordinadora y debo de ser muy honesto y decirles que muchas veces las auditorías que salen de los órganos internos de control hacen preguntas que no tienen nada que ver con la con la misma ley o piden cosas imposibles casi casi de entregar por eso resalto y reitero la importancia de saber que vamos a auditar ok ahora ya nos vamos si hay cosas que no debemos de llevar escuchaste ya ven si me hacen caso a ver ahora les voy a dar les voy a proyectar aquí las respuestas ¿dónde está? yo leí ¿dónde está? ¿dónde está? cumplimiento ok este es para que usted revisen sus respuestas primero ficha técnica de valoración documental artículo 56 los sujetos obligados identificarán documentos de archivo producidos en el desarrollo de sus funciones y atribuciones resalto cada una de estas contará con una ficha técnica entonces ¿debemos de tener fichas técnicas de valoración documental? sí y por series si nos las piden las tenemos que entregar antes de de avanzar con la número 2 le voy a pedir aquí la tengo Ale Sánchez ah caray se sorprendió en tu respuesta 2 este aquí no vamos a calificar y no te voy a auditar ni siquiera tampoco el licenciado te va a ir a auditar ¿qué pusiste tú en la segunda petición donde yo te pido la designación por parte del titular del sujeto obligado a los encargados de archivo de trámite? hola maestro Cristiano un gusto estar aquí con ustedes de verdad fue de sorpresa como toda auditoría pero bueno justo estábamos comentando al interior del archivo general del estado de México que la designación de los titulares de los sujetos de los encargados de archivo de trámite no lo realiza el sujeto obligado sino el titular de la unidad administrativa productora de la documentación o sea el titular entonces me sacó totalmente de onda porque no es el sujeto obligado sino yo como titular designo a mi responsable de archivo de trámite perfecto sabes fue con toda la intención porque justamente hemos detectado que los órganos internos de control realizan este tipo de preguntas o te piden esta información entonces tú dices no pues es que no la tengo ah observación porque no tienes no espérame no la tengo porque el artículo 21 de la ley general se especifica que los responsables en respetarios en las fracciones dos que son de trámite son números por el titular de cada unidad es la intención justamente de este ejercicio que ustedes sepan que así les van a llegar las auditorías ¿por qué? porque los mismos órganos internos de control salvo el licenciado están en esta curva de aprendizaje de saber cómo auditar ¿sí? esto es algo muy práctico bueno la petición número 3 como tal es lo mismo designación por parte del titular sujeto obligado del responsable del archivo perdón archivo de concentración aquí sí lo especifica ¿sí? aquí lo especifica perfectamente que serán nombrados por el titular del sujeto obligado aquí sí tendremos que entregar la información el documento donde el titular designa el encargado archivo de concentración ahora vamos a ver otra persona que por aquí tengamos por aquí vi a alguien de apellido Rolón ¿correcto? o ya se fue se escondió ok soy yo ya no sabemos conocido sí es una capacitación en híjole no entonces mejor te pregunto luego me luego me exhibo no te creas a ver yo te voy a pedir como orden interno de control que me entregues el documento denominado plan anual en materia archivística ¿va? sí ¿me lo entregas o no me lo entregas? bueno desde mi perspectiva sí porque debe ser aprobado por la junta del grupo interdisciplinario y esta pues debe estar en aptas y debe estar aprobada perfecto ahora fíjate bien en esta pregunta y va para todos dice entregar el documento plan anual en materia archivística perfecto tú me diste la respuesta que se esperaba pero lo que les comentaba dice la ley quiere estar publicada en el portal electrónico la recomendación que yo les di es si te piden el plan anual entrégalo si te piden la publicación entré a la publicación no más aquí en este caso yo no te estoy pidiendo la publicación no me entregas la evidencia de que lo publicaste es una recomendación que tal vez insisto el licenciado me va a decir ay no me les digas esas cosas hay que entregar lo que nos piden ¿sale? no nos vayamos más allá muchas gracias Román ok licenciado perdón por interrumpirlo nos solicitan si puede eliminar esos recuadros color gris de la pantalla para que puedan visualizar los compañeros bien su documento ¿recuadros color gris? ya el que acaba de eliminar y tiene otros dos más uno en la parte superior y otro en la superior derecha supongo que intentaba testar algo de lo que nos dijo anteriormente no es que es donde está lo del chat y donde está mi cuadro de barra del zoom no se preocupe con el que acaba de eliminar ya se ahora sí que está perfecto a una disculpa yo había hablando y ni siquiera veían ok gracias yo aquí les estoy pido ¿puedo interrumpir? claro que sí adelante este estaban hablando acerca del titular del sujeto obligado este titular es el TUT o o es otro titular acerca de la ley de archivos el titular del sujeto obligado es el el secretario por ejemplo en mi caso contraloría mi titular es la contralora del estado en secretario de educación el titular del sujeto obligado es el secretario de educación es la cabeza de la dependencia ok le agradezco y sobre qué ley estamos hablando ahorita es sobre la ley general de archivos sí ahorita nos estamos basando en ley general de archivos obviamente las auditorías pueden ser enfocadas también a la ley estatal pero obviamente no puedo especificar alguna ley estatal porque no las conozco todas ok sí pero el titular general ¿vale? ok le agradezco mucho licenciado gracias aprovechando mi estimado en la pregunta 5 catálogo de disposición documental vigente y la evidencia de su publicación en portal electrónico ¿qué contestaría esto ahí? ah, se me fue no, sí, sí, aquí excelente, dime ¿qué debería de contestar? ¿o qué deberías de entregar? permítame no, cuidado es que estaba desde otra computadora con mi compañero y antes de descargar el archivo permítame ¿podría enfocar la pregunta por favor? sí ah, no ajá yo como órgano en términos de control te solicito a ti coordinador que me entregues tu catálogo de disposición documental vigente y la evidencia de la publicación en el portal electrónico tendría que entregarle los documentos en y capturas en donde y enlaces en mi portal electrónico perfecto y justamente viene sí, sí está bien contestado o está mal sí, sí, sí justamente viene en la ley general de archivo con una infracción administrativa no publicar el catálogo ajá y en la ley general de transparencia habla de la publicación del catálogo de disposición documental así es ¿vale? muchas gracias la última pregunta la última pregunta inventarios documentales y la evidencia en el portal electrónico aquí voy a abrir rápido nomás para decirle a Esmeralda Fernández aprovecho y la pregunta yo te solicito que me entregue los inventarios documentales y la evidencia de publicación en el portal electrónico ¿cuál sería ahí tu respuesta? ¿qué tal? gracias buenas tardes hay una disculpa no te preocupes estaba que apenas ya apenas se vino sí ahí pues en relevancia y en la cuestión de igual de los otros documentos archivísticos pues también están ahí no se entregarían directo porque están ahora sí que es información pública y los puede consultar en a cualquier momento ¿verdad? ya evidenciaría yo en por medio del oficio en dar respuesta que ciertos documentos de inventario se encuentran publicados para su consulta ¿verdad? no directamente entregarle yo todos mis mis físicos ¿no? ok ¿alguien tiene alguna me voy a permitir para darle jugada al licenciado José Adrián perdón licenciado si usted me solicita el inventario documental y la evidencia en el portal podría yo responderle de esta manera que si bien es cierto existe la obligación de generar los inventarios pero no hay una obligación que me obligue a publicarlos ¿es correcto mi respuesta para usted? no no es correcto porque si están los están los lineamientos para la publicación de de la información que se me manda en el cipod si no mal recuerdo ahí vienen qué es lo que tienes que publicarlo además en la ley me parece que viene una fracción donde está establecido la obligatoriedad entonces si yo le estoy pidiendo evidencia esa manifestación para mí no tiene sustento ok hay alguien que tenga alguna duda respecto a este comentario ok muy bien esto es esto es un un ejemplo muy 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 rápido y pues derivado del tiempo que nos super comió este de cómo les van a solicitar a ustedes la información si al menos en en Jalisco así es como se está empezando a trabajar y la importancia de saber de conocer la ley qué vamos a entregar qué no vamos a entregar qué nos están pidiendo de manera correcta y qué no ya para prácticamente pasar a un tema de de conclusión a mí sí me gustaría mostrarles aquí está este es el documento no sé si ya lo alcancen a ver es la guía de procedimientos para la auditorio archivística este va enfocado para los órganos internos de control porque repito nosotros como Contraloría del Estado somos jerárquicamente los jefes de los órganos internos de control de cada una de las dependencias entonces nosotros tenemos que darles de dotarlos de herramientas para que ellos puedan cumplir con todos sus temas de auditoría entonces nosotros emitimos este esta guía tiene su índice va a ser muy rápido espero no marearlos vienen todos los instrumentos vienen sus definiciones vienen los elementos que deben de tener estos instrumentos de acuerdo a la normatividad las bajas documentales que es lo básico que te pide que tengas un dictamen de baja tu registro nacional de archivos estar dados de alta en el registro nacional de archivos es un tema de cumplimiento normativo que es auditable a ver muéstrame tu evidencia que estás dado de alta en el registro nacional de archivos yo les mostraría este que ven aquí este justamente es mi constancia del archivo general de la nación donde estoy dado de alta en esta plataforma tenemos un glosario que resulta muy importante para ir sabiendo e identificar todos los conceptos y si se dan cuenta le va a dar muy rápido voy a ir a la parte de los anexos que yo les comentaba estos anexos son simplemente formatos en los cuales mira te pido esto tú debes de revisar que un cuadro general tenga al menos eso si me muestras un cuadro general donde no tiene una serie donde no tiene sección va a ser observado si tenemos también por aquí un tema del catálogo que es un mínimo que debe de tener son recomendaciones es una muestra no es una obligación como que ah es que la ley dice esto definitivamente que no es una problemática que en la ley nos dice que hagamos pero no dice como hagamos una ficha técnica con sus elementos área de identificación el área de contenido aquí en Contralorio del Estado todas las series estamos alrededor de casi 100 series documentales no somos una dependencia muy grande pero aquí tenemos está definida las fechas extremas las condiciones de acceso los valores si tiene valor secundario aquí tenemos también definida la ubicación en donde se encuentra y tenemos la firma de los responsables si tenemos una propuesta de inventarios documentales también prácticamente con la información que tenemos en las fichas técnicas tenemos la carátula de todas las todos los expedientes de Contralorio del Estado cuentan con esta carátula única expediente para poder identificar los mismos ya tienen los datos establecidos ahí tenemos un vale de préstamo que justamente mencionaba el licenciado José Adrián es una parte de un control y él decía ¿les das fecha de devolución? si si tengo una fecha de devolución ah ¿sabes qué? te lo voy a renovar y ¿cuándo me lo vas a regresar? si estos controles los tenemos aquí porque son importantísimos el expediente físico está en buen estado regular o malo ¿por qué? porque si vienen a revisarnos oye y tus controles ¿cómo están? yo les muestro estos vales incluso para el acceso al archivo de concentración nosotros tenemos una bitácora ¿quién vino? ¿por qué vino? ¿y qué es lo que vino a hacer? no puede entrar o no puede sacar ningún expediente cualquier servidor público va el encargado de archivo de trámite a sacarlo es que él está ocupado ah cuando se les ocupe vienes caemos gordos como coordinador de archivo de verdad caemos gordos pero es el patrimonio de nuestra dependencia sí tenemos las etiquetas para cajas de archivo nosotros hacemos un diagnóstico muy 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 somero el archivo concentración el perfil del encargado de archivo el mobiliario si tiene o no tiene mobiliario entonces nosotros hacemos revisiones y hacemos verificaciones dos revisiones y dos verificaciones al año diferentes áreas entonces esto es ¿por qué me interesó mostrárselos? porque al final de cuentas es algo que que ustedes como coordinadores de archivo les puede servir para darse una idea de qué tienen que tener y cumplir con la misma ley sí ya para cerrar no sé si hay alguna duda o pregunta sé y reconozco que me fui muy rápido no era la idea había muchos temas que abordar pero estoy aquí abierto a cualquier este duda comentario incluso aquí mismo les dejo mis contactos nosotros mi coordinación de archivo está integrada por estas personas entonces ¿tenemos apoyo de nuestra titular? sí porque me está brindando todas estas personas tengo el compromiso de cumplir cabalmente con lo que me pide mi titular y con lo que la ley de archivos sí porque me está dando las herramientas ¿sale? entonces no sé si por ahí existe alguna duda pregunta comentario estoy a la orden sí existen unos comentarios no sé si gusta que se los leamos o usted nos indica sí me apoyas con leerlos por favor ok solicitan si puede compartir tanto su presentación como el link de la guía de auditoría que nos acaba de mostrar sí con mucho gusto gracias también existe bueno hacen un comentario que dice existen unos lineamientos que emitió el INAI en 2021 su aplicación es para los sujetos obligados de todo el país en sus diferentes ámbitos ahí especifica qué es lo que debe publicar cada fracción en el artículo 70 de la ley general de transparencia correcto y pregunta quién debe autorizar el cadido el grupo interdisciplinario el grupo interdisciplinario no sé si en las caravanas no me tocó estar en en todas no sé si hablaron de las atribuciones del grupo interdisciplinario y la ley te estipula que es coadyuvar principalmente con la valoración documental este verificar que el contenido de las fichas técnicas esté alineado a los procedimientos a la normatividad del sujeto obligado es decir si tú me dices que en el artículo 24 de tu reglamento interno tienes la atribución de tal 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 debe estar alineado a la ficha técnica entonces esa es una de las funciones principales y de las fichas técnicas se genera el catálogo de disposición documental nosotros en nuestras reglas de operación le dimos para darle más fortaleza la atribución del grupo interdisciplinario para validar los instrumentos de control y consulta es decir nuestro catálogo de disposición documental está firmado por el grupo interdisciplinario gracias Marcos Pérez nos pregunta ¿cuál es la función? permítame un momento Marcos Pérez nos pregunta ¿cuál es la función del grupo interdisciplinario de un sujeto obligado y cuál es su responsabilidad en una auditoría? ah ok pues es lo que les comentaba ahorita anteriormente vienen específicamente las atribuciones del grupo interdisciplinario vienen en la ley que son coadyuvar con la valoración documental este dictaminar las bajas documentales este revisar que los los procesos archivísticos se desarrollen de la mejor manera aquí la la importancia de las reglas de operación es que ustedes pueden como coordenadores de archivo proponerlas trabajarlas en conjunto con el mismo grupo interdisciplinario porque lo incluye el área jurídica y darle esas atribuciones que de acuerdo a sus necesidades como dependencia puedan ayudar recordemos hay una frase muy importante que dice entre más sean menos equivocan por eso la razón que en el grupo interdisciplinario esté el órgano interno de control esté jurídico esté transparencia no por nada lo pensaron de esa manera entonces el grupo interdisciplinario al final de cuentas es un tema yo creo que de casi de una capacitación porque está integrado por el órgano interno de control y fíjense aquí les dejo como dicen este este torito este trompo a la uña el órgano interno de control es parte del grupo interdisciplinario perfecto en sus reglas de operación nosotros les pusimos que el órgano interno de control tiene voz pero no voto podemos estar bien podemos estar mal pero si el órgano interno de control en el grupo interdisciplinario vota a favor de alguna situación pero el mismo luego es el que los va a auditar puede venir una auditoría externa bien lo comentó el licenciado pero en una auditoría interna el mismo órgano interno de control te puede auditar algo que el mismo votó entonces ahí empieza a ver como que esas lagunitas en el tema de la integración y si es muy importante definirlas en las mismas reglas de operación no sé si di respuesta o necesitan que la amplíe yo creo que está perfecto licenciado gracias tiene otra pregunta que dice el comité interno el comité interno de transparencia es quien debe aprobar los instrumentos archivísticos o el grupo interdisciplinario el grupo interdisciplinario completamente hacen otra pregunta dice si el órgano interno de control vota hay conflicto de interés creo que me adelanté la respuesta no sé incluso si el licenciado José Adrián tenga algún punto de vista respecto a esto que les digo que si genera como esa dualidad a ver yo te voto a favor de algo que tal vez yo te voy a auditar después entonces nosotros les repito en nuestras reglas de operación estipulamos que tiene voz pero no voto no sé si el licenciado tenga algo al respecto si mira bueno desde mi punto de vista es que lo más acertado es tener voz y no voto para hacerlo valer tal vez no se encuentre en conflicto de interés pero pues no se ve bien al final del día recordemos que el titular del órgano interno no audita el que audita es el área que está al interior del órgano interno entonces a partir de ahí no me parece que haya tanto conflicto de interés pero moralmente o éticamente pues no se ve bien entonces lo ideal es tengo voz más no voto entonces si ya si lo hago valer o no lo hago como lo interno dentro del grupo disciplinario bueno ya en tema de autoría saldrá a la vista pero creo que con eso lo podremos ahí salvar y es que sabe Kelly justamente es uno de los grandes problemas que al menos yo hablo en Poder Ejecutivo hay entes o PDs que no les da todas las figuras de sustanciadora investigadora entonces uno mismo hace todo ahí es un tema ya de organización y de estructura pero por eso nosotros decidimos sabes que no voto porque él mismo nos puede auditar etcétera pero es correcto lo que usted dice y bueno y me adelanto un poquito y perdón que lo interrumpa aquí el tema es que si no tenemos todas esas figuras dentro del órgano interno porque si dentro del sistema nacional que nosotros vemos hay gente que es el administrador es el contralor es el auditor y es el investigador entonces todas esas figuras son una sola persona pues desde ahí ya es materia de una falta al debido proceso por lo tanto el procedimiento ya no es viable y está violando derechos humanos desde esa naturaleza y bueno vamos a inventar un gol y hay un tema para la gente de responsabilidades pero pues si es un tema de amparo y lógicamente te van a destruir el procedimiento en el juicio y te lo regresan entonces esa es la problemática cuando destinamos en una sola figura todas las funciones de auditoría control y pues toda parte temas operativos como en este caso un órgano interno que es multifuncional pues no, no es viable entonces si hay que tener cuidado con eso ya no lo interrumpo más muchas gracias no, no, no muchas gracias este alguna otra pregunta por ahí tenemos una pregunta más que dice para el sector privado ¿será posible realizar algún tipo de ejercicio para alguna auditoría? para el sector privado puede existir algún tipo de convenio de hecho la Contralor del Estado tiene por ahí con la Cámara de Comercio y con todos esos convenios no me atrevería a decirle sí rotundamente que habría la posibilidad pero se tendrán que analizar los alcances que tiene las competencias no invadir esferas que no que no corresponden este pero es viable pudiera ser muchísimas gracias creo que hasta el momento este hemos agotado las preguntas agradecemos mucho sus conocimientos su participación y todo lo que nos ha enriquecido en este momento al contrario muchas gracias y espero que de verdad haya haya servido para abrir un poquito el panorama por ahí les dejé mis datos me quedo al pendiente a la orden de cualquier duda extra que salga porque al final mañana que despertemos y le hubiera preguntado al licenciado Cristian esto ahí están mis correos yo con mucho gusto muchas gracias les comentamos compañeros que el registro de asistencia ha sido enviado a través del chat de Facebook y de esta sesión le agradecemos mucho a la maestra Mireya que nos haya acompañado de inicio a fin en esta ardua y larga sesión que tuvimos el día de hoy y no sé si le gustaría tener alguna intervención más maestra muchas gracias Magali sí felicitar a nuestros ponentes en verdad son dos personas que conocemos hemos tenido la oportunidad de estar con ellos en sus estados en sus instituciones palpar ese compromiso interés y trabajo por los archivos desde su trinchera y desde el nivel de responsabilidad que han tenido y que ha tenido un impacto sorprendente en sus propias instituciones y tan es así que pues bueno ambas instituciones tienen cultura archivística y también eso se debe que los titulares han impulsado el tema son dos ejemplos y creo que cuando se habla de auditoría es hablar con ejemplo también y por ello el que se escogieran a estos dignos ponentes y además porque pues tienen la camiseta del archivista tengo que decirlo independientemente de sus profesiones y de el papel que desempeñen como servidores públicos y en su trayectoria traen la camiseta la camiseta muy bien puesta y han sabido transmitir a sus colaboradores y a sus instituciones el gran gran papel que juegan los archivos y más en el marco de una ley general de archivos una ley estatal de archivos y también pensando en que ambos estados tanto Nuevo León como Jalisco son estados que tienen ya leyes estatales entonces mis respetos y mi agradecimiento por compartir y estar aquí con nosotros nada más no lo comenté desde un principio ya hubo un par de los de las de la charla de lo que se dio de información alguien lo mencionó pero hay que recalcarlo en breve vamos a tener un manual de procedimientos archivísticos para nivel nacional en breve ya está el primer borrador no hay mejor auditoría archivística si tenemos un buen un buen manual de procedimientos cuando hay procedimiento y está plasmado y ese procedimiento tiene un buen flujo y un buen marcaje de rango de responsabilidad de los roles y actores y además te deja el manual ver cómo tienes que documentar ese procedimiento además con qué evidencia y testimonio vas a dejar documentado ese actuar dentro de un flujo dentro de un rol bajo la ejecución de ese procedimiento donde empieza y donde comienza tu tramo de responsabilidad y en ese empiezo y fin con qué lo dejaste documentado y si el manual al final trae un checklist donde se corre el procedimiento y se dice estas son las evidencias el auditor sabe qué pedir es o sea y de forma exacta y sartera ¿no? pero no pensemos en el auditor pensemos más bien en los que tenemos la responsabilidad de ejecutar el procedimiento y en esa medida ese manual de procedimientos está pensado para que quienes tengamos la responsabilidad de ejecutar el procedimiento vayamos al manual y sepamos cómo correr el procedimiento y cómo dejarlo documentado y no hablo nada más como coordinación de archivos hablo a nivel servidores públicos de toda institución porque el manual de procedimientos trae un apartado para archivo de trámite y en archivo de trámite entran todos los servidores públicos responsables de ejecutar otros procedimientos ¿no? sustantivos o transversales que hoy por hoy se tienen que ejecutar dentro de la esfera de atribución y función de esa institución ¿no? con base a un marco legal normativo entonces se vienen momentos muy buenos creo que el que tengamos este manual de procedimientos va a servir de mucho va a abrir muchas puertas de conocimiento va a regularizar ¿no? va a regular y lo más importante va a ser orientador porque muchos de los servidores públicos no son archivistas de profesión estamos picando piedra y sin embargo hoy ya tenemos la responsabilidad y ya estamos en riesgo entonces con esta caravana no quiero que se vayan preocupados más bien váyanse ocupados a aprender y a conocer más de esta materia siéntanse abrigados por el AGN estamos trabajando mucho para que este manual se materialice y en breve lo tengan pero bueno el que no tengamos el conocimiento de primera mano pues no nos exentan y nos exime de la responsabilidad de tener archivo a nuestro cargo y de y de tenerlo de acuerdo a una ley general esa es la preocupación sin embargo pues nos estamos ocupando y creo que el primer paso ya lo distal está aquí con nosotros muchas gracias enhorabuena y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta jornada muchas gracias un abrazo a la distancia muchísimas gracias maestra un abrazo de regreso de parte del instituto de acceso a la información del estado de Tlaxcala gracias maestra para finalizar invitamos a nuestra comisionada presidenta la licenciada Maribel Rodríguez Piedras a que haga entrega virtual del reconocimiento a nuestro conferencista y también en posterior le pedimos al doctor Aldrin Martín Briseño Conrado comisionado del instituto estatal de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales de Yucatán y secretario de la comisión de archivos y gestión documental a que haga entrega virtual del reconocimiento a nuestro tallerista y nos dirija un mensaje de cierre gracias a nombre del instituto de acceso a la información pública y protección de datos personales del estado de Tlaxcala agradezco especialmente a la comisión de archivos de gestión documental del sistema nacional de transparencia del INAI y del archivo general de la nación por la colaboración interinstitucional y por considerar a Tlaxcala en esta caravana archivística gracias también a las y los servidores públicos de los diversos sujetos obligados y demás asistentes que nos acompañaron a través de la plataforma y a quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales finalmente hago entrega virtual de un reconocimiento al conferencista de este día por su excelente ponencia que sin duda alguna causó un gran interés en este importante tema para lo cual me permito dar lectura a nombre de la comisión de archivos y el instituto de acceso a la información pública y protección de datos personales del estado de Tlaxcala se otorga el presente reconocimiento a José Adrián Nópez Frausto por su participación como conferencista en la parada siete auditorías archivísticas de la caravana archivística talleres teórico práctico para la profesionalización que se llevó a cabo de manera virtual contiene las firmas de la maestra Laura Lice de Enrique Rodríguez coordinadora de la comisión de archivos gestión documental del sistema nacional de transparencia y de su servidora Maribel Rodríguez Piedras comisionada presidenta del instituto de acceso a la información pública y protección de datos personales del estado de Tlaxcala gracias y excelente tarde muchas gracias le pedimos el apoyo al doctor Aldrin Martín Briseño con rado a que nos haga favor de entregar el reconocimiento a nuestro tallerista muchas gracias Magali por la oportunidad de dirigirme a todos los participantes y realmente solamente agradecer desde la comisión de archivos y gestión documental del sistema nacional de transparencia la oportunidad de poder colaborar con el instituto de acceso a la información pública y protección de datos personales del estado de Tlaxcala a presidente Maribel Rodríguez por supuesto muchísimas gracias siempre por la anfitrionía reconocer siempre la presencia del archivo general de la nación en la persona de la maestra Mireia Quintos y muy particularmente a todos y cada uno de los participantes en esta parada de la caravana archivística muchas gracias por esta paciencia por este deseo de seguir informándose y sobre todo de seguir aprendiendo de esta materia que sin lugar a dudas es el cimiento de la historia de la democracia del acceso a la información pública en nuestro país destaco la presencia de nuestro querido colega ex colega David Cabrera Canales a quien veo por aquí conectado y bueno sin más doy este reconocimiento a nuestro querido tallerista a nombre de la comisión de archivos del instituto de acceso a la información pública y protección de datos personales del estado de Tlaxcala donde se da este reconocimiento al maestro cristian francisco zamora robles por su participación como ya tallerista en esta parada siete como se ha dicho de auditorías archivísticas de la caravana de talleres teórico prácticos para la profesionalización que se llevó a cabo de manera virtual mi querida comisionada presidenta Maribel Rodríguez Piedras y también de mi querida amiga maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez coordinadora de la comisión de archivos en la cual estamos trabajando fuertemente desde el sistema nacional de transparencia veo que continúan las preguntas así que esto es signos sin lugar a dudas del gran interés y sobre todo del gran papel que hicieron tanto el tallerista como el conferencista en esta parada para todos ellos y para todos nosotros un fuerte aplauso Muchísimas gracias doctor Aldrin Martín Briseño Conrado comisionado del Instituto Estatal de Transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales de Yucatán secretario de la comisión de archivos y gestión documental Así como damos por concluido el desarrollo de la parada número 7 auditorías archivísticas de la caravana archivística talleres teórico prácticos para la profesionalización agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron durante este extraordinario evento que tengan un excelente día ¡Gracias!